Ok, bueno, estamos en la clase número 5 ya, después de la introducción por supuesto, es nuestra quinta clase, la clase pasada tratamos de concluir, cerrar con este primer tema de madurando hacia el compromiso, verdad? Hablamos o tratamos de hablar de las cosas elementales que se necesitan los jóvenes, las jovencitas para poder llegar a este tiempo, para poder madurar, para poder cada uno dedicarse a lo que le corresponde mientras madura, mientras crece, mientras toma parte de la congregación principalmente, su familia Y vamos a repasar rápidamente los puntos importantes que vimos en la clase pasada, porque hoy, hoy ya nos vamos directamente hacia el compromiso, verdad? Hacia el compromiso y la jupá, dijimos que íbamos a bajar la jupá, tenemos por ahí, bueno, lo que es la tela que se usa pues para adornar lo que se conoce como la jupá, ahorita vamos a hablar de ese tema, verdad? Pero vamos a recordar algunos puntos importantes de la clase pasada Ok, la clase pasada estuvimos hablando sobre la importancia de la santidad, la virginidad, sobre lo importante de cuidar, de guardar nuestros cuerpos antes del matrimonio Tanto para el varón como para la mujer, hablamos acerca del yugo, el yugo desigual o el yugo afín, como es un yugo desigual, como identificarlo, no? Sí Este, como sería un yugo igual al creyente que está preparándose para esta etapa de su vida Hablamos también acerca de la preparación que debe de haber, tanto a él o de parte de él, como el ministro de su hogar, como también de parte de ella, como es el kenekdo O esa ayuda idónea, que hablamos qué significa esto, ayuda como o contraria y cómo lo podemos entender respecto a lo que la escritura nos muestra Y bueno, ya de ahí, pues prácticamente estaríamos concluyendo la etapa de la preparación Estaríamos concluyendo aquí que ya los jóvenes, hasta este punto, tienen ya una madurez al menos necesaria, al menos óptima, como para poder adquirir el compromiso de formar una familia Claro, así es, puntos que de pronto son cruciales en este momento Obviamente, cuando estamos hablando de estos puntos, son los que regularmente vienen a traer algún efecto al final de la unión Pero sin embargo, por supuesto, hay muchas más cosas, en efecto, que cada quien va, ahora sí que instruyéndose, edificándose Por ejemplo, cuando tocamos el punto del discipulado, en este proceso de madurez hacia el compromiso, dijimos que el individuo, tanto él como ella Es prioridad del discipulado, instruirse, el modelo de los padres, todo eso Y ahí se van complementando más cosas, por ejemplo, los que tienen la oportunidad de estar estudiando en la casa de estudios, o si lo hacen por su cuenta, por ejemplo Pues también se van abarcando otros temas que tienen que ver con actitudes, los frutos del Ruach y desarrollando todas estas cualidades y dones Para que finalmente, como lo dijimos en una parte, toda la escritura sirva para instruir, para corregir, para preparar a ambos Para esa obra especial, claro, para toda buena obra, pero también para esa obra especial de llegar al compromiso Entonces, bueno, después de esto, y también nada más quería recordar un poquito este punto para tratar de unirlo a lo que vimos la clase pasada Que es el yugo afín Jóvenes y jovencitas, este es un punto definitivamente importante de la clase anterior que vimos Para que cuando lleguen también al ajupá y al compromiso, ya no tengan ningún contratiempo Hemos llegado a conocer jóvenes, parejas, que están rumbo a eso y de pronto surgen las dudas Por ejemplo, oye, pero fíjate que ella o él piensa así, piensa asado Y es que cuando vamos a hablar, por ejemplo, del ajupá, tenemos lo que es la tradición judía Y tenemos lo que es el modelo bíblico, en base a lo que Yeshua enseña y vemos en la escritura ¿Verdad? De una ceremonia Por ejemplo, cuando llegamos al ajupá, vamos a ver que la representación de la ceremonia en este lugar Es y hace alusión a la segunda venida y a las bodas del Mesías Para concretar el plan del Eterno de redención para toda la humanidad En el judaísmo no En el judaísmo más bien es un momento en donde están anhelando la reconstrucción de Jerusalén ¿Verdad? Y ya saben, entre expresiones cabalistas como Masa, El Top y cosas de estas Puede haber estas diferencias, ¿no? Y no queremos que tampoco haya esto, ¿no? Vamos a llegar a explicar también esto, de por qué la tradición habla en estos tonos Entonces, bueno, los puntos anteriores nos llevan ya finalmente a el momento de el compromiso Y esto ya viene a tomar forma desde el punto, vamos a ver aquí Ahora también vamos a hablar, recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de lo que podría ser el ideal Los ideales ¿Qué es el ideal? Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de los jóvenes y jovencitas Que por supuesto, ya están en el conocimiento de la Torah, cómo tienen que llegar a la unión En santidad de sus cuerpos, de sus mentes Y hoy vamos a hablar también de otro ideal que aparece en la escritura Que es finalmente cómo comenzar ¿Cómo podríamos decir? Comenzar a concretar el compromiso ¿Cómo comenzar a concretar el compromiso cuando un joven que ya está llegando, está alcanzando la edad de la madurez también Hablando de la edad, entendiendo que el proceso de madurez espiritual, moral, ético, etcétera Le acompañan junto con la edad Entonces, ¿qué es lo que prosigue? ¿Cómo es que va a acercarse al compromiso? ¿Cuál es el procedimiento? En el mundo escuchamos esta expresión muy coloquial de pedir la mano, ¿verdad? Pedir la mano, ¿a qué se refiere esto? ¿Cómo es el modelo bíblico? ¿Cuál podría ser un ideal? ¿Cuáles son las posibilidades dentro de todo eso? Porque va a haber algunas diferencias, por supuesto, como lo hemos hablado antes No siempre en el ideal nos vamos a encontrar, por ejemplo, con familias creyentes En donde los hijos de ellos llegan al compromiso A veces va a haber familias, podríamos decir, mixtas Es decir, que el joven o la jovencita están solos en el caminar Y no hay ese respaldo que les acompañe para poder alcanzar O más bien ser parte del compromiso que él quiere con una jovencita, por ejemplo O viceversa Entonces, vamos a tratar también a tratar de hablar De cómo poder, en esos casos, proceder y poder llegarlo a hacerlo, pues lo más bíblico Así es Y yo creo que va a ser importante también comentar aquí Que concretar un compromiso o llevar a cabo un compromiso No debe de ir motivado por emociones Por simplemente, es decir, a lo mejor un anhelo de querer formar una familia Pero que el ímpetu sea más que nada, pues el emocionalismo del momento Porque lamentablemente y viendo las formas de cómo el mundo lo hace Obviamente sabemos que ellos tienen una manera diferente de hacer las cosas Hay un noviazgo y todo este asunto Pero casi siempre en momento del compromiso o de la entrega del anillo O de la pregunta de te quieres casar conmigo A veces va acompañado más de emociones Y casi siempre, por ejemplo, las mujeres responden más en base a las emociones Por eso los hombres siempre preparan el ambiente, ¿no? Y andan ideando Una cena romántica, flores Llevarles serinata, ¿no? Sí, sí, sí Y empiezan a preparar un ambiente lleno de emocionalismo Y casi nunca hay una preparación o una madurez Y una, pues sobre todo eso, una madurez por parte de ambos Antes de llegar ese momento Sí Yo creo que son pocas las personas que tienen bien en claro Que esto es un compromiso muy serio Y que no puede ser tomado a la ligera Sí, yo pienso que la mejor forma de comparar esto es Compromiso versus conquista Ajá Lo que el mundo enseña es conquista Conquistarla, conquístala Y entonces lo que hace el mundo Especialmente los hombres Entonces empiezan a ver formas Y empiezan a ver procedimientos que ellos usan Como lo dice mi esposa Prepárale una cena Y todo es un montaje hipócrita Es la verdad A veces se enfrenta a la gente De amigos, de familiares Porque pues ahí sí ya no se puede echar para atrás Ahí no se puede echar para atrás O a veces montan todo un show Por ejemplo, en un restaurante Todas estas Perdónenme por la palabra Pero tonteras De veras Pueden ser bonitas O puede ver a la gente Y decir Ay, pues mira Y convocó no sé qué O hasta rentó quién sabe qué O hasta se colgó en el puente Y se aventó el avión Para decirte Te casas conmigo Cosas de estas Son cosas que hace el mundo Efectivamente Porque están mostrando Que para ellos es Como cuando Un felino sale a cazar ¿Verdad? A una gacela Y se trata de conquistar Se trata de atraerla Se trata de ponerle una trampa Parece una trampa De lograrlo De lograrlo Y esto parecen trampas Y bueno Yo no estoy diciendo que Esto termina siempre en la ruina Digo Hay parejas Que hacen esas cosas Y les va bien Y están felices todos Y bueno Dentro de su formación En sus hogares A lo mejor Hicieron lo suficiente Sus padres Para que eso funcionara bien Pero a lo que voy Es de que Esto no es el ideal Esto no es lo bíblico No tiene que Los jovencitos y jovencitas No tienen que proceder así Porque el compromiso Tiene que ver más bien Con algo bastante bien aterrizado En lo que quieren hacer Y cómo lo van a hacer Y sus padres Tienen que estar ahí Por supuesto No es algo de que Este Porque ya saben Hoy día el mundo Está ideando Ahora cuál va a ser La forma de declarármela Y pedirle la mano Y siempre es esto Pedir la mano Y ya saben Todas esas cosas Si porque Muchas veces sucede Que si no lo hacen Sienten que pierden A la persona Y a veces Los hombres no se animan Y son las mujeres Las que así como que Tienen que estarle Dando de codazos A su novio Para que pues ya Siente cabeza Porque tienen más de Cuatro años de novio Si no le piden la mano Y están todas así Como que ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a casar o no? Tristemente Sí O clásico también Que es una provocación Y es un procedimiento Cultural En las bodas Cuando son invitadas Las parejas Y el ramo ¿No? Esas cosas Del ramo Han puesto videos Y fíjense Hasta donde llega Lo absurdo Han puesto videos Y los hemos visto Dice las novias No sé cómo dice ahí Pero de las mujeres Las novias Que hacen Hasta lo imposible Por agarrar el ramo Y vean la burla Tan descarada Cuando se trata Del hombre Todos corren Se esconden O sea Como que no quieren ¿Me entienden? Pero cuando quieren Ah sí Montan todo un show Un teatro bonito Para que caiga rendida ¿Verdad? Le baja la luna Y las estrellas Y todo esto Y entonces se cae Este En esos protocolos ¿No? Y ahí empezamos Mal matrimonio Cuando empiezan así Por eso luego Por eso luego Vienen los cuestionamientos ¿Verdad? Pero cuando me conquistaste Esto Pero antes hacías lo otro Pero me abrías la puerta Pero me dabas la mano Pero me llevabas flores Y cuando Comienzan así Al rato vienen los reclagos Así Ya se acabó el amor Ya no me amas Y todas esas cosas ¿Por qué? Porque viven en medio De una confusión Y ese es un gran problema ¿No? Sí Y por eso en esta clase Vamos a hablar De que obviamente Después de que los jóvenes Ya tuvieron una madurez En su preparación personal Ya están listos Para adquirir un compromiso De una forma real De una forma Con todo el entendimiento No nada más Por la emoción De no querer estar solos O por la emoción De que De simplemente Por estar con la mujer Con la que han estado X tiempo O con el hombre Con el que han estado Sino Sino con todo el entendimiento De lo que van a hacer Y de lo que van a formar Que es una familia Así es Y eso tiene que ver Con el compromiso ¿Por qué? Porque fíjense El modelo que sigue Por ejemplo El mundo Y vamos a hablar ahorita De esto Es La conquisto La tomo posesión De ella Y Como que la disfruto Y él me disfruta Y como que es una cosa Muy egoísta Este En el caso bíblico No Es un compromiso Para cumplir El propósito del eterno Y empezar a cumplir Mandamientos Teniendo hijos ¿Verdad? Y ahí se acaba El yo Y se unen los dos Para Este Traer Consigo El propósito del eterno También ¿Verdad? Y no nada más es Llegar un momento Para Como Como el católico Por ejemplo Lo ve ¿No? Que es uno de los sacramentos Y ya cumplirlo ¿No? No Sino El compromiso es Tener todas estas bases Ese entendimiento Y reflejar En la profecía También Porque vamos a hablar Cuando entremos en la jupa Vamos a hablar De todo lo que significa Y entonces Poder completar El propósito del eterno Primario Se unirán Y serán una sola persona Que interesante Lo que viene a ser una pareja Varón y hembra En este momento Es El primer mandamiento Se unirán Y serán una sola persona Una sola carne Así es Seguimos Muy bien Pues entonces Vamos a comenzar Con el ¿Cuál sería El Pues digámoslo así Protocolo a seguir El ideal Por supuesto Según lo que hemos estado Hablando Acerca de De un joven Con su familia Una joven Con su familia ¿Qué haría El joven interesado En un momento En el que Pues ya De alguna manera Vio en una mujer Esa ayuda Idónea Que él quiere Para su vida Que se ha preparado Que él se ha preparado ¿Qué podría hacer El joven En este momento? Aquí es muy importante Como lo hablamos En las clases anteriores Que haya Diálogo Comunicación Como lo dijimos En la primera clase Hablamos que En esta etapa El joven Tiene Obviamente Que hacer Partícipes A sus padres Y tiene que Comunicarles Acerca de la mujer Que él desea Tomar por esposa Ok Y en este caso Los padres Del joven Que quiere tomar A otra A una mujer Tienen que hablar Con los padres De esa mujer Así es El diálogo Tiene que ser Entre los padres Esto es lo ideal Porque aquí es donde Evitamos justamente Lo que estábamos Mencionando Que se involucren Sentimientos O emociones Entre los dos jóvenes Que quizás Quieren formar Una familia Que quede fuera El consejo De los padres El consentimiento El análisis Este Etcétera Porque En la Biblia Vemos este Este procedimiento De hecho Este Hasta Sansón Contó y lo que hizo Le dijo a sus padres Tómame para mí Esa mujer ¿Verdad? Así es Y obviamente Ya vemos El consejo De los padres ¿No? Ahora Ya hemos dicho Que bíblicamente No hay Un modelo Necesariamente En un capítulo O en un versículo De un libro En donde tenga que ser Exactamente Algo Para llevar a cabo Este compromiso Dijimos que en el principio Simplemente dijo Se unan Y ya son una sola carne Una sola persona Y Y Tengan hijos Y fructifiquen Así de sencillo Entonces Por eso hemos hablado Que eso es importante ¿No? Yeshua también lo mencionó En el principio Fue Varón y hembra Los creó Se unirán Será una sola persona Lo que el eterno Unió No lo separe El hombre Y entendemos eso Ahí ya es una pareja Ya es una unión Sin embargo Dijimos también Que con el paso Del tiempo De la humanidad Los descendientes De Noah Bueno Primero de Adam Después de Noah Después En la época De Abraham Se empiezan a agregar Elementos Se empiezan a crear Elementos Que empiezan a formar Lo que en el primer siglo Se conocía Entonces como la ceremonia Hebrea ¿No? De las bodas El palio nupcial En donde se concretaba El compromiso Y lo que vamos a hablar ahora Es un modelo Bíblico Profético Que se desarrolla Por muchos siglos Y que se concreta En una ceremonia Que se le conoce Como la ceremonia De bodas Bajo la jupá ¿Ok? Para los que Ya saben Hay una clase Que hablamos Recientemente De la ceremonia De bodas Ahora que estuvimos Llevando a cabo Una ceremonia De bodas Pero hoy la vamos A volver a tocar Porque queremos Hablar un poco más De los elementos Porque estamos hablando De este procedimiento De cómo se llega A este compromiso Cómo el joven Como dice mi esposa Ya Ha llegado A entender Este propósito Y entonces Incluso El eterno Le ha revelado ¿Verdad? A él Que hay Alguien para él ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo lo va a hacer entonces? ¿Cómo va a involucrar A sus padres? ¿Cuál es la comunicación Que tienen que tener? Y si han optado Por no solamente Llegar a unirse Sino Han optado Por llegar A hacer uso De estos elementos Que es una ceremonia Entonces vamos a hablar De todos ellos ¿Verdad? Que tiene que ver con Y es que la boda Y no queremos basarnos Necesariamente En la tradición judía Porque la tradición judía Usa estos elementos Aunque ha agregado Algunos místicos Pero no es judío Realmente Algunos Que crean O quieran pensar Que hacer una boda Bajo la jupá Y crean que es judío No es una boda judía De hecho Antes Antes de que existiera El judaísmo Un siglo antes De Yeshua Que comenzó El judaísmo La jupá Ya existía 600 años antes Ya tenemos Una referencia De una jupá Para todos aquellos Que digan Es que la jupá Donde está Yo no encuentro Ninguna palabra De jupá En la biblia Si está Ahorita la vamos a ver Vamos a ver Que significa Vamos a ver Como fue añadida A este procedimiento Y vamos a ver Como el mismo mesías Hace uso De estos elementos Y de estas figuras Para incluso Hablar de la redención ¿Verdad? Porque Yeshua Justamente Viene a cumplir Una figura Dentro de esta Esta ceremonia Que se fue Formando Para Mostrar El propósito Del eterno Con la humanidad Siendo Yeshua El mismo Hatán ¿Verdad? Que es el esposo ¿No? Ahora también vamos a hablar Estas palabras Hatán Becalá Esposo y esposa O los desposados Que han traducido Como novios Que no es necesariamente La palabra Noviazgo Que entendemos hoy Entonces Yeshua Viene a Aparecer como el esposo ¿Verdad? Y viene A acercarse Con el permiso Del padre Para Adquirir esposa Paga un precio Este Hace el pacto Confirma el pacto Este Tiene amigos Tiene amigos Los Sheliahim Son sus amigos Dice que Les llama a sus amigos Porque conocen El plan Del esposo El tiene que ir A preparar El lugar Mientras ella Se consagra Ella recibe Dones O regalos Recibe también Una garantía Etcétera Todo esto Todo esto Que vemos Se debe Se debe de hacer Se debe de hacer O se puede hacer Bíblicamente Y también Descartar Lo que simplemente No es Dentro de la tradición Judía Que más Que más Vamos entonces A comenzar Primer punto Es Que procede Para Lo que se conoce Como pedir la mano ¿Verdad? Ajá Este El compromiso Este Petición De una pareja Bueno Hacen allá afuera Que los dos novios Sean los que estén Ahí Hasta que lleguen Y papá Me voy a casar ¿No? Digo lamentablemente Eso ya en las culturas Occidentales A lo mejor lo hemos visto Muy normal Malamente Ha sido un error Verlo así Así hemos crecido Nuestra cultura Así nos educó Pero cuando vamos Entendiendo la escritura Vemos que eso no existe Claro Eso no existe No existe Este Papá Ya me voy a casar Ni papá Me tengo que casar Ni tampoco Este Todo eso Que vemos en las películas Y esas cosas Que muestra el mundo Eso si es lo antibíblico ¿Ok? Pero lo que si es Más cercano a lo bíblico Lo que si es Más cercano es Si sería que entonces Una vez que ya hubo Comunicación Del joven Con sus padres Ok Y los padres Entonces tienen que hablar Con los padres De la mujer De la joven Si de la doncella Pueden planear Una reunión Entre nada más Los padres de él Y los padres de ella Nada más Lo ideal sería eso Que no estuvieran los jóvenes Que ella primeramente No esté enterada De lo que está pasando Y que él se ausente Para que sus padres Ahora Aquí Estamos hablando Del ideal Por supuesto Sin embargo No siempre va a ser El ideal En el sentido De que Pero si mi papá No cree O mi mamá No cree O mis papás No creen Ok Vamos a tratar También De mencionar esto Pero vamos a Pensar primero Que dentro Que dentro de Todas las familias De creyentes Podemos ir encontrando Este ideal Bueno Lo ideal sería esto Si hay familias Creyentes Con hijos Creyentes Entonces el joven Que ha llegado A esta madurez Se alcanza a esta madurez De todo tipo Ciertamente Como lo dice mi esposa Aquí Se acerca a sus padres Padres El eterno me ha revelado A tal joven Verdad Este Entonces ellos toman La iniciativa De ir Con los padres De ella Y entonces Le tienen que mostrar El interés De él Por la chica Verdad Por la hermana Por la jovencita Ellos tienen que Comunicárselo a ella Y Como lo vemos También en la escritura Como lo hizo Rip Cap Tiene que decir Si voy O no voy Si ella tiene que Tomar la decisión Una vez que sus padres Le transmiten Que ha sido pedida Que hay un hombre Que está interesado en ella Y obviamente Por eso decimos Es el ideal El ideal Porque no hay involucradas Nada de emocionalismos Ni Ni la mujer Está viendo la cara Del hombre Casi casi ahí Con los ojos De por favor Di que sí Ni hay un restaurante Para que esté No es todo con la razón Ay es que tengo que decir Que sí Porque ay lloro Por la rosa Verdad Y el anillo con el diamante Y de esas cosas Ok No hay nada de eso No está involucrado El emocionalismo Sino la razón La razón El entendimiento Entonces la joven Tiene que tomar la decisión Posiblemente Aunque el varón Está interesado En ella Por alguna razón Ella puede decir No yo decido Esperarme más tiempo No es mi momento Etcétera Claro Es decisión de ella Pero tiene entonces Que tomar la decisión Si ella decide Que no Pues bueno Para así que ni hablar El joven Tiene que entender Que si ella es espiritual Es espiritual Y hay familia espiritual Ahí Entonces Es algo que el eterno No está secundando Ok Es algo que el eterno No está secundando Al menos No en ese momento Si es que ella Si lo refiere Si ella dice sí Entonces el eterno Le está secundando A ella también algo Y ella secunda Lo que el eterno Ha puesto en el corazón De él Entonces Entonces viene Lo que sigue Si Vendrá a ser el compromiso Vendrá a ser el compromiso Bueno si ella dice sí Si ella dice sí Ella tiene que comunicarle A los padres también De ella Para qué Fíjense Fíjense este tipo De comunicación A lo mejor Puede decir Bueno Cuánta comunicación Triangulada Bueno La verdad es que es lo mejor ¿Por qué? Porque Imagínense En un encuentro Entre los dos Por supuesto Que regularmente Lo hacen a solas Y que No hay el consejo De los padres Por ejemplo Si el joven Le dice Padres He puesto mis ojos En la hermana Fulana El eterno me ha Revelado Que Voy a cumplir El propósito De ella Este Ahí por ejemplo Puede venir rápidamente El consejo De ellos ¿Ok? Si ellos secundan O ellos pueden decir A lo mejor Ellos conocen más Que lo que Él ha visto ¿No? Y a lo mejor En ese caso Si él se está equivocando Ellos también Pueden emitir Su consejo ¿Sabes qué? Hijo mío Esta muchacha Así O esta muchacha Asado O espera O mira esto Lo otro Ahí es importante Cuando entra este consejo Si ellos secundan Entonces prosigue Lo otro Si ella secunda Entonces vienen Los padres Y dicen Correcto Ambos quieren Y entonces viene La siguiente parte Que es el compromiso Entre las familias ¿No? Si ya Ya obviamente Este Presentes Los dos jóvenes Que están interesados En unirse Pues entonces Ya se hace un compromiso Ya ahí Ya se empieza a hablar Entonces ahora sí Incluso de una fecha Para poder llevar a cabo La ceremonia En opción Así es Bueno Aquí entramos ya En lo que se conoce Como la ceremonia De hecho Desde la petición Desde que Ella dice Sí Entonces va a comenzar Con lo que sigue Bueno La ceremonia Que involucra Todo esto Regularmente Suele hacerse Hoy día Todo bajo La jupá Ok Aunque a veces Por supuesto El El trámite Podríamos decirlo La petición La comunicación Está fuera De la que tú vas Fuera del compromiso Cuando hablamos Del compromiso Tenemos que hacerlo Formal Hecho en un papel Ajá Porque bueno Algunos pueden decir Bueno Podemos apalabrarnos No Bueno Eso ya es una cosa Muy independiente Pero Lo más correcto es Por ejemplo Cuando Yeshua viene Hacer el nuevo pacto Y Él paga Verdad Es decir La dote Él da La dote Y Hace un pacto Verdad Precio de sangre No dice Oigan Este Fíjense que Si Si Y Pues este Ahí me creen A ver si me creen O no me creen Yo me voy Y ya Se desapareció Y entonces Y ya se fue el Mesías Y Pero No O sea Al contrario Él viene Él hace el pacto Él hace el pago Él envía los regalos Ajá Que son los El don Del Ruach HaKodesh Y los dones Que Que vienen con él Y De hecho Vamos a hablar más adelante Donde Shaul menciona De las arras ¿Verdad? Viene esta palabra Que viene del hebreo Que es la garantía Es la garantía Es el Ruach HaKodesh Entonces ¿Qué es lo que vemos? Algo formal Es decir A lo que vamos Cuando hablamos De el ideal Es de que Cuando ella ya dijo Sí Y los padres dicen Ellos quieren Entonces lo siguiente Ya es establecer Definitivamente El compromiso Que va a determinar Un espacio de tiempo Entre La que tú va La que tú va Que es ya El compromiso En donde ya pasan Oficialmente A ser Desposados Aunque no necesariamente Unidos Físicamente Desposados Para que llegue El momento entonces Del banquete Y de la unión física Ajá Que este lapso de tiempo Es algo que Cada quien va a determinar Pueden ser días Semanas Meses Puede ser incluso un año Ahí ya depende De algunos puntos Que vamos a ver ¿No? Sí Y bueno En este momento En el que ya Ambos han estado De acuerdo En llevar a cabo Esta unión Ahí es en donde Entonces se tiene que dar Esta garantía A los padres Y a la A la doncella ¿No? De que va a ser adquirida De que si se va a llegar A consumar Este compromiso Que están haciendo Y bueno Eso ya va a depender De Pues del De la organización En la cual ellos Queden de acuerdo ¿No? Porque la garantía Bueno Hablando simbólicamente Pues Yeshua Como vemos en la escritura Que él envió el ruaj La presencia divina En los creyentes Y esa fue La garantía De las arras De las cuales Habla Shaul Pero en este caso Bueno El joven Según Las posibilidades Que él tenga Y según los acuerdos A los que llegue Con los padres También de la De la esposa Ya en ese momento Después de haber Hecho el compromiso Pues él ya definirá Cómo va O qué va a entregar Como garantía Quizás Él opta Por decirle a la novia Bueno Bueno A la esposa Yo te pongo Todo lo necesario Para el vestido Por ejemplo Por ejemplo Puede ser una garantía ¿No? O unos regalos Que él le quiere hacer De su propia voluntad Como por ejemplo Vemos en el caso De Ripka Que dice la escritura Que le dieron Un brazalete Que incluso Bueno De acuerdo a la cultura Que se usaba antes Pues fueron algunas alhajas Le dio mudas De vestido Le dio ropas De vestido Le dio Ajá Entonces bueno Ahí ya sería cosa De que Entre las dos familias Lo platicaran Pero El punto Si sería Que hubiera una garantía Física Claro De que ese compromiso Que se está haciendo Se va a consumar De que esos dos esposos En ese momento Van a llegar a consumarlo Más adelante Claro Y a partir de ahí Oficialmente Ellos ya están comprometidos Un modelo bíblico Muy bíblico Que vemos aquí Por ejemplo Es Joseph y Miriam Dicen que estaban desposados Pero no se habían unido ¿Se acuerdan? Ustedes lo recordarán No le había tocado Él Y estaban desposados Y estaban comprometidos Pero no se habían unido No se había concretado No se había consumado El matrimonio Entonces estaban En este periodo Ajá Bueno Como decía mi esposa Esta otra parte Puede ser Cuando ya Las dos familias Entonces se unen Y entonces Este Y bueno Aquí es donde comienza Regularmente Todo esto se hace En el momento Cuando ya viene El banquete Que se arma Una jupá Se arma Se arma un docel Pues de boda Se hace todo ahí El contrato Todo Pero Lo más formal Podríamos decir Y bíblicamente Como lo vemos En la sombra profética Yeshua Hace dos mil años Imagínense Oye Hace dos mil años Vino a hacer el compromiso Y hasta cuándo Va a ser la boda ¿Verdad? Bueno Ya saben que Para el eterno Y para Yeshua Dos mil años Es como dos días Mientras él fue Para preparar Lugar Entonces El tiempo Ustedes lo van a determinar Si vamos a este ideal Supongamos que Las familias Se van a unir Tal día En algún Shabbat No sé En algún día especial Y Lo mejor es Traer ya una ketubá Anticipadamente Aunque esa ketubá Se va a leer Por supuesto también Cuando se haga la ceremonia En la fiesta Pero lo ideal Es traer una ketubá Ahora déjenme decirles algo También es importante Porque Obviamente a los ojos del mundo Esto va a ser una locura Porque van a decir ¿Cómo? Ya están casados Pero Y el registro civil Y ya empiezan Con todas estas cosas ¿No? Y este Pero ya están casados Pero no se han unido ¿Qué? No viven juntos Pero pues no tienen Por qué darle detalles A la gente No Ya lo sé Pero me refiero a que Va a haber clientes Que van a decir Ay pero nosotros Estamos rodeados De familiares O de amigos Y van a ver Todo eso Bueno Entonces a lo mejor Ahí es el momento Para explicar Para compartir De la palabra Y para ver Lo que sí es bíblico ¿Cómo se procede Realmente? Bueno Dependientemente de eso El punto aquí es Lo ideal es de que Ya se pueda tener Una ketubá En donde anticipadamente Este Ellos se comprometan ¿Ok? Y los padres No sea algo apalabrado Y los padres Entonces Pueda decir Por un lado Uno dice Del varón Este El joven fulano Hijo de fulano Está pidiendo A fulana Ser su esposa Ajá Y ahí En esa parte Lo que sea Mi esposa Puede haber La entrega De la garantía ¿No? Bueno Es que Creo que en España La palabra fulano Y fulana Es medio grotesca No sé Ah perdón Es una manera Quiere decir Una persona X con X nombre El individuo X Y el individuo Y Ok Perdón Si en algún lugar Alguna palabra Anticipadas Disculpas Y de pronto Ahora que estuvo Nuestro hermano Albert Que hablamos De palabras Que aquí Y allá Y en otros lugares ¿Verdad? Suenan Diferente ¿No? Entonces bueno El jatán Quiere tomar A la calá Ok Entonces Ya tiene que venir ahí Ahora Esta que tú va Es elemental Eso es importante Porque Esto Delante de la familia Delante de la congregación Crea el compromiso Si bien ellos Se han guardado En este momento No solamente Se han guardado Sino Van a proceder Mucho más A guardar Sus vidas Ok Este Algo pasó Con el Facebook Creo que se No sé si es la imagen Solamente Se congeló O avísenos Por favor Si estamos Si seguimos transmitiendo A través de Facebook Porque Como que el celular Algo le pasó ahí No queremos Ahorita moverle A lo mejor Nada más es la imagen Es que hubo como Un pequeño Bajón de luz Díganme si me escuchan También a través De YouTube A través de Wise IQ Ok ya estamos Otra vez Nos reincorporamos Pero si ya está el video Verdad A través de Wise IQ Ok Entonces estaba hablando De De que estaba hablando El momento de Perdón por la interrupción Hubo un bajón De electricidad Y De pronto Este Un problema de transmisión Aquí en Facebook O cuando estábamos Ah no Si ahora ves Entonces bueno Vamos a retomar Estamos hablando de El momento de De El compromiso Que ya tiene que ver La Ketubá Que ya va a ser Hatán Becalá Y que a partir De ese momento En la familia Y Y en la congregación Ya se van a Presentar Como los desposados Ellos Ok Los desposados Ajá No se han unido Pero ya hay El compromiso Se dan cuenta Es decir El joven Y la jovencita No necesariamente Tiene que pensar En que Ya estamos Usados por ejemplo Para ya abrazarnos O para ya darle un beso O para ya salir juntos O para andar de la mano Por aquí por allá No Simplemente porque Ya es un momento Del compromiso Y Y se va a llegar A momento A comenzar A hacer una familia Y por supuesto Todo lo que viene Más ahorita Vamos a ver más adelante Lo que procede Si lo que tiene que pensar En este caso Hasta Iba a hablar De la consagración No solamente Iban a ser consagrados De hecho El ideal Hablamos de que Ya están santificados Ya se han apartado Y ahora Ellos pasan Definitivamente Si ya de por si En sus vidas Están consagrados Ahora pasan Definitivamente Ya Porque la que Tobá Lo dice Él a renunciar Totalmente A mirar A otra mujer Es decir En el sentido De Ya ha elegido Una Ella también A renunciar Totalmente También A A La soltería Por supuesto Jóvenes A los amigotes Como decimos Aquí en México ¿Verdad? Y a las salidas Y todas esas cosas Si están mal Acostumbrados A eso A las amigas Prohibidas Ellas también ¿Verdad? A los amigos Prohibidos Es decir Pasa definitivamente A un momento Muy comprometedor En donde Bíblicamente Mostramos Por ejemplo El caso de Yosef Y de Miriam ¿Verdad? En donde ellos ya Aunque no se habían unido Ya la sociedad La congregación Ya los veía Como Jatán Becalán Como esposo Y esposa ¿No? Entonces Este Y Y ya eran Vistos como En matrimonio Ya vamos Pues como una unión Como una pareja Que ya estaba En ese proceso ¿No? Para llegar finalmente A A la unión ¿No? Hay una pregunta De Sara Dice Sara ¿Habrá habido algún caso En que se rompe Esa que tú Va Por X motivos? Bueno Eh Si Bueno la Torah Por ejemplo Dice Dice Si un varón Toma una mujer De hecho Hay un caso En donde incluso Hay un pecado ¿No? Dice Si hay una Hay una doncella Que está comprometida Y por ejemplo Viene un varón Y la toma a la fuerza Ajá Este Por ejemplo O Simplemente Y se la toma Y ella No da voces Ella Este Vamos Consciente No consciente Porque estamos hablando De De una violación O estamos hablando De De adulterio Entonces El único caso En el cual Esto se Se disuelve Es por Es por Eh Caso de adulterio Lo que en algunas versiones Aparece como fornicación Es más Cuando le preguntan A Yeshua Respecto A que si se podía Dar de carta De divorcio Por cualquier motivo Ustedes recordarán esto Él dice No A menos que sea Por causa de adulterio Algunas versiones Manejan La palabra Fornicación Ajá A que se refiere esto Dentro del contexto Bíblico A que ella Estando desposada Pero no Habiendo llegado A la unión Por ejemplo Tiene una relación Por supuesto Prohibida Y cuando se une Con su esposo Ella la encuentra Que ya No es Doncella Verdad Y ha profanado Su cuerpo Esto es a lo que A Yeshua Se refiere De este motivo Dice Si se puede Romperla Que tu va O se puede Dar carta De divorcio Mi esposa Busca un texto Que ahí está Si es lo que Dice justamente Deuteronomio 22 25 Dice Si un hombre Hallar en el campo A la joven desposada Y la forzare A que el hombre Acostándose con ella Morirá solamente El hombre Que se acostó Con ella Más a la joven No le harás nada No hay en ella Culpa de muerte Pues como cuando Alguno se levanta Contra su prójimo Y le quita la vida Así es en este caso Porque él La halló en el campo Y dio En el campo Dio voces La desposada Y no hubo Quien la librase Ok Ajá Y bueno Aquí habla de una mujer Virgen Que no fuera desposada Deuteronomio 24 Hemos citado Deuteronomio 24 También Ahora vamos a Deuteronomio 24 Donde habla Ahí está Cuando alguno Tomare mujer Y se casare con ella Si no le agradare Por haber hallado En ella Alguna cosa Indecente Ok Bueno En base a la pregunta Aunque a esto Lo vamos a ver Un poco más adelante Eso es muy importante ¿Cuál es la ¿Cuál es el único motivo Bíblico Para dar carta De divorcio Ajá Eh Porque hoy día Se divorcian Por cualquier cosa Hasta por Yo que sé Porque Bueno Motivo X Ya no le gustó Ya no se llevan bien Verdad Ya no se llevan bien O lo que sea Y eso es muy importante Ajá Yeshua Así es Dice adulterio Yeshua Cuando le preguntan Aunque en los evangelios Hay una diferencia Entre adulterio Y fornicación En algunas versiones En algunas versiones La palabra Yeshua Está haciendo alusión Al mismo Capítulo O a la misma cita En la Torah Le preguntan A él Moisés Nos enseñó Que se puede dar Carta de divorcio A A la mujer Verdad Y le preguntan A él Eh Por qué motivo O más bien Le preguntan Se le puede dar Carta de divorcio Por cualquier motivo Y él no dice No Verdad Perdón Él dice No Sino que Solamente Por causa De Adulterio O algunas versiones Manejan Este Fornicación Dependiendo En el griego Pero Yeshua Está haciendo alusión A este texto Si un hombre Toma A una mujer Y Hay algo Indecente La palabra Herba Tiene que ver Con Indecencia Sexual Es decir Trae un historial O trae Una tacha Indecente En su En su vida En su cuerpo Dice Entonces Si le puede dar Carta de divorcio Es decir Se anula La que tú va Y se da Una carta De divorcio Es la única Forma De De Disolver Un compromiso Ok Pero ya sería En el momento Solo del compromiso No después Porque después En realidad La orden es Que muera la mujer Ah bueno Si aquí ya entramos En otra En otra Parte O incluso Ambos Cuando Cuando pecan Así O incluso También vemos La parte En donde Cuando se disuelve Una unión También Y en Yeshua Prohíbe Volverse A unir Cuando se disuelve Una unión Un pacto Y bueno Esto ya enseñando A los que Conocen Torah Cuando se disuelve Un pacto Los que quedan Solos Está prohibido ¿Por qué? Porque entonces Otra vez Viene el problema De adulterio Y fornicación Pero bueno Eso lo vamos a ver Más adelante Entonces No sé si Se ha respondido La pregunta De Sara El punto ahí Vamos al ideal Si pasa esto Y por ejemplo Ella O también Él Porque aunque Aquí la Torah Solamente habla De ella También él Si se encuentra Algo indecente ¿Verdad? Entonces también Y aquí Por eso es la importancia De la participación De los padres Si en ese lapso Por ejemplo Los padres de ella Ven algo indecente Del joven Entonces Ellos Pueden también Anticipadamente ¿Verdad? Denunciar esta indecencia ¿No? O si saben De hecho De hecho Incluso Por eso En 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 la tradición Y más en el catolicismo ¿No? Cuando ya es en el momento Del altar Este Pregunta al ministro ¿Verdad? ¿Hay alguien que tenga Algo en contra Un impedimento De esta unión Eso es muy común ¿Verdad? Y ya saben ¿Verdad? Las caras de hipócritas De todos Que se callan Todos los pecados De ambos ¿No? Y así como que No, no, no No pasa nada Bueno, él anduvo ahí Con una y otra Y todo Pero no hay un problema O sea ¿Me entienden? Al final de cuentas No sirve de nada eso Lo que sirve es La sinceridad La santidad Y la verdad Ajá Entonces Pero definitivamente Sí Es decir Si ya hay un compromiso Y hay algo indecente Si lo que pueden hacer Es Cualquiera de los dos ¿Verdad? Decir ¿Saben qué? No se puede Consumar Este Esta unión Porque hay algo Indecente También ¿Ok? Es válido Por supuesto Que es válido ¿Ok? Entonces la ketubá Entonces sí Puede disolverse Y entonces se da Carta de repudio O sea Carta de repudio ¿Ok? Bueno Esto es Preguntando aquí Si hubiese Algo por lo cual Se podría Romper la ketubá Es el único motivo Infidelidad De hecho La palabra que aparece En el verbo Tiene que ver Con infidelidad Ajá Ser infiel ¿Ok? Bueno Bueno aquí Hay un punto Que quisiéramos También mencionar Acerca de este Este tiempo Que quizás Los Los desposados Se darán Para consumar El matrimonio O la unión Para consumar La unión Y es que Se contemple La situación De que muchas veces Hay parejas Que deciden O que Por alguna razón Deciden El que Una vez Unidos Una vez Casados Se van a esperar A tener familia Ah ok Y bueno Aquí nada más Para que se considere Porque A veces Pues puede ser Muy fácil ¿No? Este llevar Todo este protocolo El compromiso Toda esta situación Llegar a la fecha De la unión Pero ¿Qué pasa Si esta Esta pareja Tiene contemplado No tener familia Inmediatamente Después de que se casan Es decir Empezarse a cuidar Para no procrear Claro Y bueno Hablando de lo que Mencionabas al principio Acerca de Como mandamiento Que el eterno Nos ha dado De no solamente Unirnos Y separarnos De nuestros padres Sino también Fructificar Ser fructíferos Aquí sería un punto A considerar Si se hace El compromiso Y que tiempo Que tiempo Se le va a dar Para que se consume Ese compromiso Porque quizás Si hay algún motivo Por el cual Ambos O alguno De los dos Ha definido Que sería propicio Casarse Y bloquear El poder concebir Pues entonces Lo correcto Sería esperarse Otro lapso De tiempo Más Para que entonces Ahora si El momento En el que definan Que ya pueden unirse Sea para que entonces Puedan al menos Dejar en manos Del eterno La concepción De los hijos Claro Aquí hay un periodo De tiempo Que déjenme Antes de Concretar Lo que está haciendo Mi esposa Dijimos entonces Primero Cuando las Las familias Ya Entiende Que ambos Quieren Hay esta reunión Hay la que Tuva Que se Que se Firma Ya son Ya están Desposados Y el primer lapso De tiempo Es De ahí Hasta la ceremonia Ok Hasta la Jupa ¿Cuánto tiempo Puede ser? Esto depende De las familias Del joven De ellos Tanto Que Los preparativos A lo mejor El vestido Yo que sé Este El tiempo Que ellos Determinen Dos meses Tres meses Un año Eso es algo Que ustedes Van a determinar Sin embargo El tiempo Que decidan Ese tiempo Ya hay un compromiso Ya están desposados Ok Falta la consumación Pero bueno Este es el primer lapso De tiempo Que van a esperar Ellos Ahora Ciertamente Cuando ya decidieron Cuanto tiempo Van a esperar Desde que ya Las dos familias Y los dos jóvenes Ya dijeron Si Hasta venir A la jupá Y la consumación En la unión Tiene que contemplar Si Como decía Mi esposa Y queremos Hablar de esto Porque esto Es algo Que suele ser Muy común En los matrimonios Del mundo Actualmente Porque a lo mejor La generación pasada No A lo mejor La generación pasada Nuestros padres Nuestros abuelos Sabían que cuando Se iban a casar Es porque iban a tener hijos Y iban a ser familia Pero la generación En la que vivimos Actualmente Que nos ha tocado vivir Le ha enseñado A la sociedad El mundo El materialismo Le ha enseñado Un estilo de vida Egoísta En donde primero Él trabaja para sí Ella trabaja para ella Y Tienen sus Sus propias Sus propios Desarrollos Metas Objetivos Sus propias cosas Y no pueden tener hijos Porque les estorban Y cuando ya Una pareja Se decide casar Y dicen Oye Pero vamos a esperarnos Y empiezan a esperarse Que porque Entonces Quieren comprar A cada quien su auto O porque la mujer trabaja O porque trabaja No Regularmente Porque oye Es que no tenemos Y quieren sus pantallas Y quieren Verdad Tener Cosas excéntricas ¿Me entienden? Entonces Eso no es Absolutamente Nada bíblico El mandamiento El primer mandamiento Incluso Para ambos Y lo vemos en Génesis Y todos lo conocen Es Se unirán Será una sola persona Y fructificarán Es decir Si se van a unir Es porque van a tener Familia Van a A crecer La familia Pero si se van a unir Nada más Para interrumpir La procreación Y aquí ya nos metemos En otro tema ¿Verdad? Porque ya estamos hablando De que van a Van a improvisar algo Para que esto no ocurra Por eso se llama Bueno Le han llamado Anticonceptivos Porque son Antes de Pero también la palabra es En contra de la concepción Y aquí hay Desde problemas Con químicos Que las mujeres Inyectan ¿Verdad? Y todas estas Que viene a cambiar También su Su sistema hormonal Y todas estas cosas Y para que se van a meter En esos problemas ¿Ok? Bien A lo que vamos Entonces es de que Si Jóvenes en la fe De alguna manera Él O ella O ambos Piensan Que Llegando a la consumación Tienen que esperarse Es porque no han madurado También Que Cuando se van a unir Es porque van a cumplir Este mandamiento Y mejor Espérense Si creen que tienen que Comprarse algo Disfrutar un poquito más O lo que sea Mejor ni hagan compromiso ¿Ok? Mejor ni piensen en esa fecha Ni en ese mandamiento Porque ese mandamiento Trae otro mandamiento Que es procrear ¿Ok? Este Yo no sé antes De los hermanos que están aquí O de los que se han unido Pues han corrido Con Con La corriente de este mundo Pues porque así es Así son las cosas O quienes Han dicho No Pues nosotros nos unimos Y procreamos ¿No? En el caso de mi esposa y yo Este Para nada Nos cuidamos ¿No? Inmediatamente Lo que queríamos es tener Precisamente un hijo ¿No? Entonces Es importante esto Ahora Respecto a lo que El mundo Pide ¿No? El mundo Proyecta Un estilo de vida En donde Una pareja Pareciera Que llega A la unión Y ya tienen Por ejemplo Un caserón Y un caserón Super dotado Con todas las comodidades Y lujos Y todo esto Y entonces creen Los Nuevas parejas Que tienen que alcanzar Esto rápidamente Para poderse mostrar Al mundo Que Que realmente Están funcionando ¿No? Y eso es un error Muy grande ¿Ok? Es un error Muy grande ¿Por qué? Porque no se unen Para Tener una Super casa Super dotada Con Con lujos Y cosas materiales Sino para cumplir El mandamiento De esta manera Y queremos citar También unos textos En donde Yeshua Por un lado Dice Que no se afanen Como el mundo Se afana Dice Como los gentiles Lo hacen Y por las cosas Del mañana Y por otro lado Shaul de Tarso También menciona Que estén contentos Con Sustento Y vestido ¿No? ¿Cuáles son las dos citas? Mateo 6.34 No os afanéis Por el mañana Porque el mañana Se preocupa De sí mismo Basta A cada día Su propio mal Y cuando escribe Shaul En su primer carta Timoteo 6.8 Así que teniendo Sustento y abrigo Estemos contentos Con esto Es decir Chavos No crean Que tienen que Cumplir las expectativas Del mundo Incluso cuando Lleguen a ser pareja Ni tampoco Vean En la sociedad Una competencia ¿Verdad? Porque La gente Le llama éxito A una pareja Que no le falta Absolutamente nada En tecnología En el hogar En este ¿Cómo se llaman Estos equipos? ¿Cómo se llaman? Línea blanca Y electrónica Entonces O sea No crean Que ese es un Requerimiento Bíblico Eso no es un Requerimiento Bíblico Esas son cosas Que vienen Por añadidura ¿Ok? ¿Por qué digo Todo esto? Porque Porque Si Eso Les va a impedir Cumplir el mandamiento De unirse Y cumplir un segundo Mandamiento De procrear Ajá Este Les va a impedir Hacer eso Porque tiene que comprarse No sé cuántas cosas Entonces Mejor No se unan ¿Verdad? Mejor que se esperen Y mejor primero Trabajen Y prepárense Para llegar A A A la unión Como ustedes creen Que debe de ser ¿Ok? Y cuando hablamos De las cosas Elementales Y necesarias Es simplemente Lo que En su vida Necesitan Y que necesitan Para ser una pareja ¿Qué se necesita? Bueno Lo elemental Tener un lugar Y tener Este El sustento Que el eterno Envía ¿No? Y obviamente Para eso Ya se han preparado ¿Ok? Ahora Vamos a hablar También De que obviamente Este momento Es un momento De alegría Es un momento De gozo Es un momento De felicidad De los padres También Y también Vamos a hablar De Todo aquello Que también Les dota A ellos Como una Nueva pareja Para que ellos No se tengan Que preocupar Demasiado Por algo Que les falte ¿Ok? Y aquí entramos En donde Lo que incluso Hoy día Se conoce Como Este Pues los regalos ¿No? Los regalos Cuando hay Una 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 Pareja ¿No? No se si ya es el momento Para hablar O que En que parte Vamos Ahorita Bueno Ahorita Vamos a mencionar Acerca de La situación Cuando un Joven O cuando Dos Jóvenes Que quieren Unir sus vidas Están solos Cuando no tienen Familia Cuando Porque obviamente Pues seguramente Ahorita nos están Escuchando quizás Jóvenes solos Y pueden decir Bueno Pero mis papás No están en la fe O yo quizás Ya no tengo A mis papás Conmigo Claro O como le hago Entonces para acercarme Con esa mujer Con la cual yo quiero Hacer vida ¿No? O que pasa Si viven En otras ciudades O en otros países Etcétera En otros países Si hay Por supuesto Después de lo que Pudiéramos llamar Ideal En el sentido De que Familias creyentes Y va en armonía A causa de Todo lo que El enemigo Ha creado En la humanidad A veces No ocurre esto ¿Ok? Y a veces El joven O la jovencita Carecen de sus padres Ya sea que Porque son huérfanos O porque no son creyentes O porque Como dice mi esposa Este Sus padres Se dividieron O separaron Etcétera O cualquier circunstancia Ellos están solos O él O ella O ambos Lo mejor De De esto Este O lo mejor Para ellos Es Buscar tutores Buscar tutores En su ciudad O en su localidad Alrededor O en su país ¿Verdad? Hoy día incluso Hasta con los medios Electrónicos ¿Verdad? Puede ser Un buen apoyo Para que ellos Busquen tutores Y Puedan proceder Como si fueran Sus padres Ajá En el consejo Como lo hablamos En las tres anteriores En el consejo En la comunicación En Este joven Está pidiendo A su hija Todo eso ¿Ok? Para que ellos No se No se Pierdan De esta bendición Del consejo De los grandes Por supuesto Cuando hablamos De tutores Tutores que sean Creyentes ¿Verdad? Tutores Que puedan decir O que puedan pensar Los jóvenes Que pueden encontrar Consejo en ellos ¿Verdad? Saben que hermanos Miren yo no tengo padres O mis padres No son de la fe No creen O no les interesa esto Pero yo estoy interesado En tal joven Tal muchacha Podían hablar con sus padres O podían hablar O con ella O con ella directamente Si no tiene Si no tiene ¿Verdad? Este padres O esos motivos Lo mejor es buscar Un tutor Por cierto Si hablan con ella Entonces ella puede decir Ay Ella buscar un tutor También O una pareja O una mujer Madura En la fe Que pueda Hacer El papel De madre O una pareja Que pueda hacer El papel De padres Y entonces Proceder Entonces con todo Lo demás ¿No? Ahora cuando hablamos También porque ese es el caso Que se suele dar En estos tiempos De que suelen Llegarse a concretar Parejas a distancia A través de internet ¿Qué es eso? Dirían los abuelos ¿Verdad? ¿Qué cosa es eso? ¿No? ¿Cómo que internet? ¿Cómo que tienes una novia ¿Verdad? En internet Esa es la locura ¿No? Bueno Este Estos medios Incluso se han dado Hasta para que se conozcan Creyentes Y También esto Tiene que proceder De la misma forma Yo creo que los medios Electrónicos Tienen que ser Bien usados Porque también Aunque esté a la distancia Se pueden ir Las emociones Por medio de los textos ¿Verdad? La 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 ¿Cómo se puede decir? Eh Quedarse sin consejo Quedarse Sin Sin Tutores Sin padres Y Jóvenes Adelantarse Algo Que a lo mejor Este No es lo más Correcto Entonces De la misma forma Incluso si hay Este tipo de cosas Que también Haya Tutores ¿No? O si Si están los padres Por supuesto que los padres Sepan lo que están haciendo Los hijos Si ven al hijo en el internet ¿Verdad? Y Con quien estás Que quien es ella ¿No? Y Entonces ellos tienen que comunicar ¿Verdad? Y tienen que comunicar Que Han encontrado Seguramente Alguna posibilidad ¿Verdad? De encontrar pareja A través de estos medios Y por supuesto Otra vez Que sea yugo afín Que sea yugo igual ¿No? Lo que hemos hablado antes ¿No? Entonces bueno Aquí la importancia De conseguirse tutores Para aquellos Que en algún momento Podrían carecer De padres Por ser huérfanos O por simplemente No estar sus padres En la fe Así es Ahorita vamos a llegar Al punto de la pregunta De Sara Sobre el apoyo económico De parte de los padres Ahorita lo vamos a comentar Un poquito más adelante Ok Y eso lo quería añadir Justo cuando Estaba hablando De De Los dones Porque Ya cuando llegamos A A A la ceremonia A la jupada Y entonces están los jóvenes Y él ha hecho lo suficiente A lo mejor ha trabajado Por lo necesario Vamos a ver Que bíblicamente Y también vamos a hablar Del asunto De la luna de miel Y estas cosas Que en el mundo Se suelen mencionar O se suelen ser Muy comunes De donde viene esto Por que viene Donde encontramos Una referencia bíblica Si existe o no Como era También vamos a hablar De que el primer año Es un año para ellos Es un año para Unirse Y no solo disfrutarse Sino procrear Y engendrar Levantar Descendencia En la Torah Siempre es bien importante Esto Dejar descendencia Tanto incluso Verdad Hay un texto Que vamos a citar Ahorita rápidamente Bueno No lo voy a leer Ahorita Pero lo que quiero decir Es de que Piensen Por un momento Esto Que pareja Quisiera Y es que por eso Hay mucho afán En las parejas Del mundo Y se unen Para decir Vamos a esperarnos Un año O dos años Para tener descendencia Por eso hay este afán Porque que pareja Quiere llegar A ese momento Y solamente Disfrutar Para poder engendrar La mayoría Llega con el afán De que hay que trabajar Hay que ganar Y hay que La renta Y el auto Y pagar Estas mensualidades Y pagar la pantalla gigante Y pagar todo eso Y entonces están afanados Con esas cosas Cuando viene La ayuda Y que tipo de ayuda En este caso De los padres Como pregunta por aquí Sara ¿Cuál es la intervención De ellos Para esta nueva pareja Cuando se unen? Bueno Lo suficiente Para que ellos No tengan que afanarse ¿Verdad? En el momento De la ceremonia Y en el momento De sus primeras lunas De tal manera Que él El joven Con su sustento ¿Verdad? Y con el lugar Que ha buscado Para estar Con su pareja No tenga que Tener que afanarse ¿Ok? De esta manera Es donde viene La intervención De los padres De los amigos Que les pueden Dotar De dones De regalos Ya saben Lo elemental Lo que se necesita Y a veces Hay holgura Bueno Si los padres O los familiares O los amigos Tienen holgura Pues bueno Denles lo que necesiten Y yo que se Refrigeradores Este Estufa Este Las cosas elementales ¿No? Sus vajillas Yo que se Cosas Que dicen Esto lo van a necesitar Y eso es muy común Es hoy día Hasta El día de la boda De hecho Es al punto Al que íbamos a llegar También El día de la boda O de la ceremonia Es cuando se hacen Regalos También a los novios Ya de parte No solamente De los padres Sino incluso También De los amigos Que los Que los Acompanen Si, si Familiares Y amigos Antes en la antigüedad Este Pues les llegaban Que con gallinas ¿Verdad? Que con borregos Que les llegaban Con Que Cereales Yo que se Les dotaban De Y les estaban Ahora Hay una fuente Tradicional Y aquí Ahorita vamos a entrar Al asunto De De donde viene La luna de miel De donde vienen Todos esos obsequios Estos regalos Estos Estos Dones De De los familiares ¿No? Y Y hasta donde Ellos están Para Para apoyar Y ayudar Esta parte ¿No? Bueno No sé si quisiera Hablar de una vez De esto O quisiera ir A la ceremonia E ir tratando De hablar De cada cosa ¿Ok? Porque bueno Si ya preguntan Por aquí de una vez Nos adelantamos Dice Luis Rivera Mi esposa Yo nos conocimos Por un radio Walkie-talkie Imagínense El walkie-talkie ¿Qué les parece? Interesante Muy bien Entonces Este Esta parte Importante Y Déjenme Mostrar El texto Que queríamos Usar Y está En la Torán Está En Deuteronomio 24 5 Voy a citarlo De una vez Deuteronomio 24 5 Cuando alguno Fuere recién Casado ¿Qué les parece? Cuando alguno Fuere recién Casado No saldrá No saldrá a la guerra Ni en ninguna cosa Se le ocupará ¿Qué les parece? No saldrá a la guerra Ni en ninguna cosa Se le ocupará Libre estará En su casa Por un año Para alegrar A la mujer Que tomó Para alegrar A la mujer Que tomó Es la obligación De él No tenerla Frustrada No tenerla Este Tronándose los dedos Como decimos aquí en México Preocupada De que si le falta algo Que si le falta lo otro Que esto y que aquí Que de verdad De arriba y para abajo Que allá afuera del mundo Y que las amigas están así Que todo eso Ni tampoco Tampoco ella tiene que estar Frustrada Tampoco porque tiene que Vivir una vida Como la vive en el mundo Es muy interesante esto Porque a partir de aquí Vemos Es como un año sabático Como le llaman Un año de reposo Ahora Obviamente para esto El joven Que toma A una doncella Tuvo que haber trabajado Imagínense Estos seis años Anteriores Es decir Preparándose O en este caso Recibir el apoyo De sus padres Para que en ese año Al menos En estas fechas En nuestra sociedad Él solamente se ocupe De su sustento Y Y Este Y de hacer feliz A su mujer Ok Y esto Ahora Aquí queríamos hablar También de algo interesante Regularmente Cuando llega Este periodo Este tiempo El hombre suele Afanarse Y suele creer Que Para Para que haya Bienestar En todos los aspectos Él tiene que matarse De sol a sol Trabajando duro Verdad Este Como esclavo Para que no falte nada Incluso trabajar ella Trabajar los dos Y entonces empiezan En un estrés Y Y ya no Ya no es uno para el otro Ya no se disfruta Verdad Ya ni él Puede hacerla feliz a ella Porque él llega Estresadísimo Cansado Y con problemas Y luego las deudas Y entonces Se dan cuenta Y todo lo que debería De empezar bien Comienza mal Entonces importante Ver este principio En la escritura Ni siquiera Podría ir a la guerra Incluso si estaban en guerra Ni siquiera tenía que ir a la guerra Ajá Dice Además agrega Ni en ninguna cosa Se le ha de ocupar Va a estar libre En su casa Para hacer Para alegrar A la mujer Que ha tomado Que les parece Ok Dice por aquí Este Dice a mi por ejemplo Cuando me casé Me regalaron La heladera Y lavarropa Y la cocina Y fue una gran ayuda Es bueno eso Dicen nosotros también Nosotros recibimos Nosotros hicimos gasto Porque nos movimos De ciudad Y Nuestros familiares Nos dieron también Lo de la inventar Y Efectivamente Fue de gran ayuda Dice además Sara Dice por ello Es que mucho Hombre Dice no quiere casarse Porque se afanan Por lo material Efectivamente Es lo que estamos hablando Y lo que queremos Que todos Sepan Que tenemos que evitar Estaba ya citando De autónoma De autónoma 24-25 De ese tiempo especial Entonces Ahora Tampoco quiere decir Necesariamente Que la pareja Se va a desentender De todo lo que pasa En el mundo Obviamente Tiene sus obligaciones Y Él por supuesto Ahora Si él Fuese Un joven Con mucha holgura Pues que bueno No se va a preocupar Demasiado Pero Si él por lo menos Ha pensado En las cosas necesarias Aquí va el consejo Ok No piensen Como el mundo Que cuando lleguen A esta etapa Ustedes tienen Que afanarse Para matarse De sol a sol Y Porque tiene que Cumplir Todos Los requerimientos Que el mundo Ha mostrado Que se tiene que cumplir En un matrimonio Como le llaman Allá afuera No Simplemente Ustedes pueden tener Una jornada laboral Muy cómoda Muy cómoda Una jornada laboral Muy cómoda Y el eterno Va a bendecir El fruto de sus manos Y lo va a hacer Provechoso Y ustedes van a estar Muy contentos Si tienen lo necesario Y así no va a haber afán Y así no va a haber Necesidad de que Vamos a esperarnos Y vamos a hacer esto Y vamos a trabajar Los dos Y Saben Hemos escuchado de casos Tan tristes De veras Que por deudas Que por algo Que quieren comprar Que porque no sé qué Empieza a trabajar ella Y saben Se han metido En conflictos Tan tristes Infidelidades Problemas Inseguridades Este Todas estas cosas Entonces No tiene por qué Y todo por el afán Del materialismo Entonces bueno Cosas El momento De llegar al compromiso Que se tienen que tomar En cuenta Para que no haya Ningún afán Y para que Las primeras lunas Sean Una extensión De la primer luna Y ahí vamos a Ahorita vamos a hablar Ya cuando llega A lo que se conoce Como la luna de miel Que es esto En la Biblia Es bíblico O no es bíblico Porque el mundo Lo usa A qué se refiere Cómo lo ha cambiado El materialismo Y lo ha transformado En unas vacaciones Super lujosas Y de derroche De los cuales También estamos Hablando que es Un afán También del mundo Pero bueno Vamos a Antes de hablar De estos detalles Ya al punto De la jupá Estamos preparándonos Para llegar La jupá Está bacán La jupá Vamos a regresar A la jupá Ok vamos rápidamente Donde está la jupá Que interesante Donde aparece la jupá Vamos al profeta Yoel Yoel Hanabi Capítulo 2 El contexto Del capítulo 2 Proféticamente hablando Es un juicio Que se aproxima A Jerusalén A Judea Bueno A todo Israel Y hay una alusión A Yom Haquipurim Para entrar en ayuno Para entrar en luto Para entrar en tefilá Para entrar en súplica A santificarse Incluso Incluso Aunque Acabamos de leer Que para la guerra Ellos están libres El único momento En donde ellos No pueden O más bien Pueden ser interrumpidos Es cuando viene El día del juicio ¿No? Y bueno El contexto Del profeta Yoel Quiero decir Que es este ¿No? Pero Aunque no es el contexto Para todos A lo que voy Es de que Aquí es donde Encontramos la palabra Jupa Vamos al verso Para no leer todo En el verso 16 Está haciendo una convocación A toda la congregación De Israel Para reunirse Y entrar en ayuno Muy seguramente Hablando de Yom Haquipurim Y vean lo que dice En el verso 16 Reunida al pueblo Santificar la reunión Juntada a los ancianos Congregada a los niños Y a los que maman Salga de su cámara El jatán Y de su tálamo La calá Que les parece Cámara Y tálamo Y ahí va La palabra 2646 En el hebreo Es Jupa Ahí está En las biblias Regularmente Lo traducen Como Tálamo Tálamo Así que la palabra Jupa Es totalmente bíblica Ni siquiera es De la tradición judía También aparece En el salmo 19 Dice Los cielos cuentan La majestad De los jim Y el firmamento Muestra la obra De sus manos Día tras día Vierte su mensaje Y noche tras noche Da a conocer La sabiduría Dice Bueno me voy a brincar Al verso 4 Dice Su trazo Llega a toda la tierra Y sus palabras Hasta los confines Del orbe En ellos puso Tabernáculo Para el sol Y este Como esposo Que sale de su alcoba Se alegra Cual atleta Corriendo a la carrera Bueno es otra versión Pero la palabra Alcoba Es justamente La palabra Jupa Y este Como esposo Sale de su Jupa Ahí está Ajá Bueno La palabra Si es bíblica Aparece en la biblia Y se refiere A un docel En donde la mujer La doncella En este caso La cala Está esperando A Jatán Para que se construya Suma La unión Y es muy interesante Porque la palabra Este Que es docel Verdad Tiene una referencia En Cual más dijimos Dos mil Seiscientos cuarenta y cinco Si la raíz de Jupa Ajá La raíz de Jupa Está en Jafa Que significa Cubrir Fíjense Cubrir Proteger Proteger Velar Encerrar Cubierta Cubrir Techar Y por eso Cuando se hace Es una especie De casita Una especie De tienda En donde En el docel Se consumaba El matrimonio Hoy día Se usa De forma Simbólica Para llevar La consumación De la ceremonia Y Esto Hay otra Que quería Quería mencionar Porque muy interesantemente Esta cobertura No más arriba Así Cubrir Es muy interesante Porque fíjense Lo que pasa La Jupa También está representando Esa parte Cuando el Eterno Por medio del Mesías Cubre la congregación De hecho Tiene una asociación La palabra En la expresión Cafar Ajá Que en hebreo Viene Kipur Que es otra palabra Parecida Que es cobertura Es tapadera Cobertura Entonces en el caso De Jupa Que viene de Jafa Tiene que ver Con algo Que cubre También es una cubierta Y es muy interesante Porque En el momento De la consumación El varón Cubre A A la varona A la mujer Y ella Necesita Sentirse Protegida Necesita sentirse Amada Necesita sentirse Segura Seguridad Completa Y el también Es Es Completo En ella Entonces es muy interesante Porque la Jupa En la ceremonia Viene finalmente A Este Concretar Esta unión En donde viene Esta seguridad Del Eterno Y esta cobertura Del Eterno Viene la cobertura Del Eterno Y la bendición Del Eterno En el momento Que viene Esta unión A darse En este En este lugar Ok Entonces la palabra Ahí está Aparece En el libro De Joel Y en el libro De los Tejilim Ajá Y es lo que se conoce Como el docel Docel O el tálamo Y Y bueno Aquí es donde Finalmente Cuando se va A concretar Esta unión Entonces se hace La ceremonia Vamos yo creo Ya al momento De la ceremonia Los elementos Lo que significa Una vez que ya Los jóvenes Con sus padres Han dicho que sí Y han determinado Una fecha Un tiempo Verdad Meses Semanas Un año Yo que sé El tiempo que ellos Determinen Viene Este El momento De la ceremonia Y que es lo que Significa Ok Ah Bueno Ahorita vamos a hablar De algunos detalles Que es lo que necesitamos Para este lugar No tenemos una imagen Verdad No tenemos una foto No No tenemos una foto Ahora Para mostrarles Bueno La mayoría ya sabe Cuando ustedes buscan Una boda hebrea Cosas así Ya saben Que aparece Este pequeño docel Hecho con Cuatro esquinas Cuatro columnas Donde una tela Blanca Les cubre Adornada Eso ya es algo Este Opcional Cada quien la va a adornar Como quiere Y Ahí adentro Es donde se lleva a cabo El compromiso final Ahí Que es lo que vamos a llevar Ahí La Ketubá Que ya se llenó Previamente Vamos a añadir Testigos Ok Ahí para que firmen También la unión Jatán El desposado Tiene que traer Sus amigos Que le van a dar La bienvenida Al momento de la entrada Tocando el shofar Ocupamos un shofar También La cala Que es la desposada Tiene que llevar Sus doncellas Regularmente Para la ceremonia Se usa El El elemento Del Número 10 10 doncellas Que es una figura Profética Se ocupa El fruto El fruto De la vid Porque Es el elemento Que hace referencia Al pacto Ajá Al pacto Por supuesto Hay que tener Las copas Para hacer el Kiddush Que es la santificación También ocupamos Eh Que más Un banquete Obviamente Eh Esta parte De la ceremonia Concluye con un banquete De bodas Que es lo que Proféticamente Estamos esperando Y si se fijan Todos esos elementos Tienen relación A Lo que Yeshua Ha mencionado En la parábola De las bodas Vamos a recordar Y aquí es donde Está todo el proceso El padre Ya ha decidido Ya Conoce A A La desposada Envía El hijo Para que Venga a hacer El pacto Ok Viene a hacer Un pacto Ok Paga la dote Ahora No se si hablamos De suficiente De la dote Verdad Porque Y las Y las Arras Hay que Hay que mencionar El texto De las arras Ahorita Que aparece En el Brihadashash Aún lo menciona Que es El ruaj Acodeis Es como Las Arras Y esta palabra Arras Es muy interesante Porque Aunque viene En el texto Griego Interesantemente Es una palabra Hebrea Y está hablando De Este De una garantía Ok Está hablando De una garantía Bueno Viene en Segundo de Corintios 5 5 Ok Shaul En su segunda carta A los Corintios Capítulo 5 Verso 5 Quiero mencionar Rápidamente esto Porque quiero Hablar Como estamos Hablando De los elementos Que se van a usar En la Jupá Hay un elemento Que yo Siempre Y actualmente Lo estoy mencionando Como algo opcional Y es el anillo El anillo De bodas O el anillo De compromiso Incluso Al principio Es algo Que en realidad Este Ha venido A formular El judaísmo Y el catolicismo Ok Cuando se habla Del compromiso De la boda El anillo De compromiso Y el anillo De bodas En la Torá No viene nada De esto En la Torá Lo que viene Es Este La garantía Ok Y la dote El judaísmo Hoy día Suele usar Este elemento Como un elemento Que hace ilusión A la dote Pero no necesariamente Tiene que ser esto Hoy día Bueno Igual Por Algunos Clan incluso Que La misma forma El anillo El anillo Y todo Lo relacionado A él Es de origen Pagano Y es que Por eso Lo digo aquí Es opcional Si alguien Cree Verdad Que está Tentando Y está Usando un Elemento Pagano Olvídese De él Si alguien Cree Que lo puede Usar Bueno Yo lo único Que puedo Decir es Es libre Cada quien De usarlo Si quiere ¿Por qué? Porque hay Algunos Que dicen Bueno Hay elementos Bíblicos Donde encontramos El anillo Incluso Yeshua Lo menciona Mismo En la parábola Verdad Hijo Pródigo Que regresa Y los reyes De Israel Y Salomón Usaba el anillo Etcétera Entonces si lo vemos En la escritura Y era parte Del uso Dentro De la cultura Hebrea Sin embargo Nunca aparece Como elemento De las bodas De esta manera Es una opinión Nada más De unos servidores Que da consideración De ustedes Si quieren usar Los anillos Actualmente Nosotros no los usamos Para no ser Piedra de tropiezo A los que crean Que es Esto Atenta Contra la fe Nosotros no tenemos Ningún problema Sobre esto Sin embargo Es Algo Que Ustedes Los que lo van a hacer Van a decidir Si lo quieren usar O no Si no lo quieren usar Excelente Ningún problema Y pueden usar Como dote Otras cosas Ok Como dote Otras cosas Incluso pueden usar Se nos fue La transmisión En Facebook Perdón Avísenos Mientras venga mi esposa Para volver a reiniciar Incluso pueden usar De compromiso Como ya vimos Hace rato Cuando ya viene El compromiso primario Una garantía Y no necesariamente Ahora vean Las arras Que habla Shaul a los corintios Es la garantía Que es el Ruach HaKodesh Que Yeshua envía Que es lo que puede usar Un joven Para desposar A una doncella En este caso En ese sentido Que es lo que puede usar Para desposar Como una garantía No necesariamente Un anillo De compromiso Aquí es donde Entra Una garantía Que él puede hacer uso Por ejemplo Ya hemos hablado A lo mejor No le trae el vestido Pero le puede decir Te doy para el vestido Verdad Te doy Algunas mudas De prendas Te doy Eso ya es algo Que ellos van a decidir Que van a entregar Como garantía Si creen que garantía A lo mejor Es una cuenta bancaria Bueno Eso ya es Ya es decisión De cada quien Verdad Este O las llaves Del departamento Donde van a vivir O de la casa Donde van a vivir Cosas como garantía Ustedes pueden usarlas Incluso algo Algo muy significativo Tal vez para el mundo Pero que pueda ser Una garantía Una Torah A lo mejor Verdad Un pergamino Etcétera Es decir A lo que voy aquí Es de que la garantía Está relacionada A un compromiso formal No necesariamente A algo Que represente Un valor Económico Verdad Ni mucho menos A algo que represente A lo mejor Un símbolo En otras culturas Como el caso Del anillo De compromiso Y también Y también Para la boda Tampoco En la escritura Vemos Que se use El anillo De bodas De esta manera Por supuesto También Cada quien es libre Si el que lo quiere usar O si lo quiere quitar Pues adelante Bueno Bueno Dice por acá Así es Remicalo Que recibió Dice Fueron pendientes Según lo que se dice Sí Y eso dentro De la cultura Así es Arameas Ahora Vamos a ver Que dentro De la cultura Aramea Hebrea Y hasta el primer siglo Se unió Ajá Ella por ejemplo Usó eso Recibió eso De garantía Dones Regalos Acuerdan Cuando fue Lo que le dieron Fueron Le dieron Mudas de ropa Le dieron Brazaletes La adornaron Eso fue la garantía Ahí está Y la dote Ok Pero bueno Entonces Este Que más elementos Ok Entonces el anillo Ya es opcional Si alguien dice Yo lo quiero usar Adelante Es muy libre Si alguien dice Yo no lo uso También Muy bien Ok No se use Bueno Que es lo que se hace Finalmente Cuando ya estamos En la jupá Cuando llegamos A el día A la fecha A lo necesario Ahora Estamos mencionando Algo que también Suele ser muy peculiar En el momento De llegar a la fecha En teoría Por supuesto Que este día Es el momento Anhelado Para que Se consuma El matrimonio Verdad Es decir La unión Verdad La pareja Ah Se desconectó Se desconectó Facebook A ver si ahorita Podemos reiniciar Que es lo que También Se aconseja En cuanto a A Ella En que ella Conozca bien su cuerpo Por supuesto También tenga Entendido De su periodo Porque obviamente Tiene que elegir Una fecha Por supuesto En donde ella Va a poder Estar Sin prohibición Ok Fuera de Ni da Por supuesto No tiene que haber ni da Y obviamente Y obviamente Para eso Pues ya También A lo mejor Sería mucho pedir El cálculo Verdad Yo no sé A veces Las mujeres Saben todo esto Verdad Si son Regulares Si son Inregulares Todas estas cosas Bueno ya Es algo Que también Ya es Muy De la mujer De tal manera Que El momento De la unión Por supuesto No tenga Ningún impedimento Que aunque Obviamente Esto tampoco Significa Que deba ser Exactamente así Simplemente Puede haber A lo mejor El festejo Que no es lo mejor Cuando Que ella Este Imagínense Ni da Y en el festejo La fiesta Y todo esto La alegría Este No es lo mejor Y también Digo Dentro de las peculiaridades Puedan pensar También En un día Ideal Entonces Cuando se llega Ahora se acostumbra A ser también Antes de la ceremonia Se acostumbra a ser Tevila Purificación Es muy interesante Porque cuando Yeshua Arriba A esta tierra Y viene el mensaje De Volveos Yohanan Invita a ser Tevila A todo el pueblo De Israel A ser Tevila A ser una purificación Para prepararse Porque viene el momento De El compromiso Entonces Se acostumbra También A que ambos Hagan Tevilá De forma Independiente Ok Cada quien Con sus familias Vayan Y hagan Tevilá Es una preparación Previa Puede ser un día Antes Puede ser el mismo día Una preparación Una purificación Del cuerpo Para poderse unir También Bueno Están preguntando Aquí sobre A ver si No hay problemas Con el internet Entonces Bueno Llegamos a la Ceremonia Finalmente Y que se hace Acá Bueno Pues En la ceremonia Simplemente Viene La consumación Del matrimonio Es decir Bueno Viene la siguiente Parte Que ya están Comprometidos Ya están Desposados Viene el banquete Ok Dice Apocalipsis Que Ya está El día Preparado Ya está El gran banquete Preparado Para el momento De la Consumación En este tiempo Para llegar A El día El El Hatán Invita También Dice Que Yeshua Se va Y Envía A sus Amigos Hacer las Invitaciones ¿Verdad? Envía la invitación A El resto De la gente Lo que se Conoce como Estos Dos mil años De invitar A todas las Naciones A ser Parte De De Esta Boda Dice Sara La Tebilá Se puede Hacer Más De una Vez Bueno Para El motivo De la Unión Debe ser Una sola Vez Por supuesto Aquí Estamos Hablando De una Tebilá Para El momento De la Unión Ok Entonces Este Yeshua Se va A preparar Un lugar El momento Del banquete Ya está Listo Viene la Invitación Los Los familiares Los padres Se encargan De invitar A los Amigos A los Que van A ser Parte De la Ceremonia Y hasta Los elementos También Dijimos La Jupá Ahora Que es Esto Es Un pequeño Docel Yo Supongo Que ya Lo han Visto En Algunos Lugares Si no Lo pueden Buscar Y Básicamente Es una Pequeña Tienda Adornada Para llevar A cabo La ceremonia Ahí dentro Y la Adorna También Es Cada quien Es libre De adornarla Ajá Ahí Están Los elementos Y Lo que se Hace Es una Representación De hecho Ya venimos Haciendo La representación ¿Verdad? Yeshua Vino Hizo El pacto Envió La garantía Pagó La dote Se va A preparar Lugar Ya estamos En la parte Final Ok La parte Final Es El momento La ceremonia Viene Se lee La ketubah Ahora Aquí también Hay libertad Ok ¿Qué es lo que se va a hacer En la ketubah? ¿Qué es lo que va a hacer Yeshua Cuando el regreso O el padre Cómo va a concluir Todo este proceso De redención Es simplemente El día tiene El banquete listo El día de la fiesta El día de la alegría Ok Y Este Ya está todo preparado La esposa Dice Se ha vestido Con lino fino Limpio Resplandeciente Ah queríamos hablar También de esta parte ¿Qué pasa cuando ya pusieron fecha Con él y con ella? La consagración ¿Verdad? Se consagran más Se apartan más Se preparan mentalmente Espiritualmente Están en oración Están Este En la búsqueda Del propósito Del eterno Y Apocalipsis dice Que Ya la esposa Está vestida De lino fino Limpio Resplandeciente Dice Yeshua Que los invitados Tienen que estar También vestidos De forma adecuada Ajá El esposo Viene con sus amigos Ahora ¿Qué es lo que se hace aquí? Es una representación De la segunda venida ¿Qué es lo que hemos Entendido actualmente Sobre este punto? Cuando ya tenemos La jupá Los invitados Ya está listo El banquete Lo que se hace Es una pequeña ceremonia De Ella Se acerca A la jupá Los padres La acercan ¿Ok? Los padres Que la van a entregar Y ella se sienta Hay dos sillas Ella en la parte derecha Que siempre va a representar La misericordia Del esposo a ella Y ella Llega Y tiene un tiempo En oración ¿Verdad? Esperando A que el esposo Arrive Ajá Y Este tiempo Es un tiempo De espera Puede ser breve Puede ser un poquito Prolongado Eso es parte De lo que se explica A la audiencia Si es que hay Incrédulos O Creyentes De otra forma Y Lo que continúa Es El sonido del shofar ¿Ok? Es elemental Esta parte Porque Yeshua Va a venir Dice Con sonido De shofar Es costumbre De la tradición Católica Este Que primero Está el esposo Llega el esposo Al altar Y está esperando A la esposa En el concepto Bíblico Es todo lo contrario Es la esposa La que ya está Lista La que está Esperando A que el esposo Arrive El esposo Regrese Después Después de que Dijo Voy a preparar Lugar Entonces En la ceremonia Se acostumbra A que Ella ya Esté ahí Lista ¿Verdad? Esté vestida Con sus vestiduras Resplandecientes Esté con sus Doncellas Y que espere A el sonido De shofar Ahí está Mi shofar Me lo puedes pasar ¿Cómo se toca El sonido De shofar? No hay forma Lo único Que vemos En la escritura Que es Tequía Guedolá ¿Verdad? Tequía Guedolá Es un sonido Largo Es Hemos hablado Que tequía Guedolá Es un sonido Largo Hasta que se acabe El aire Del pulmón Hasta que se quede Sin aire ¿Ok? Y bueno Esto ¿Qué significa? ¿Esto ¿Qué significa? Dice hermano Al llegar El esposo Llega danzando Pregunta por acá Ok ¿Qué significa Este sonido? Ahora Déjenme decirles Eso es una representación De la segunda venida Cuando la esposa Está ahí Y se explica A la audiencia Lo que está pasando Se acostumbra A poner un canto Especialmente Se suele poner El canto De mujer virtuosa Cada quien Cada mujer Puede poner El canto Que desee ¿No? Hay otro Que es Coldodí Se puede usar También Coldodí Algún canto Que tenga que ver Con la esposa Viene un tiempo Tiempo de espera Y el sonido Del shofar Es el que está Entonces Anunciando Que el esposo Viene Cuando el esposo Viene Entonces ella Se levanta Y lo espera Y el esposo Tiene que arribar Hasta el lugar Donde está Ella Y en su mano Tiene que traer La ketubá Que es el contrato Matrimonial Por supuesto El contrato De unión El contrato De pareja Y el puede arribar Así es como Dicen acá Danzando ¿Verdad? Obviamente El viene alegre El viene Por su amada El viene Por su desposada Para consumar El matrimonio Y aquí se acostumbra A poner un canto De alegría ¿Verdad? Un canto De regocijo De danza Y entra Con sus amigos Y sus amigos Lo felicitan Lo pueden cargar Lo pueden levantar Con mucho cuidado No se les vaya a caer Este Y lo acompañan Hasta el lugar En donde se va a encontrar Entonces finalmente Con su esposa ¿Ok? Y ahí Lo que vemos En la escritura Es de que Apocalipsis dice Que llega el momento De El encuentro ¿Ok? Y a partir de ahí Después de eso Cuando se lee La que tú va Entonces ya viene El banquete Sin embargo Hacemos uso De algunos elementos Como El fruto de la vid Antes del banquete Hay un tiempo especial En donde aquí También es opcional Y regularmente Se acostumbra A darle Un espacio De tiempo A los padres De ellos Aquí Oficialmente Aunque oficialmente Ya se hizo ¿Verdad? La petición Y ya se entregó Ella a él Se acostumbra Delante de los testigos Aparte De leerla La que tú va A que los padres Tengan un tiempo Para que Ellos Verbalmente Le digan A él Te entregamos A ella Por esposa Frente a testigos Esta vez Frente a testigos Esta vez Todos los que están ahí Y además Los que van a firmar Además En la que tú va Y él Verbalmente Frente a testigos También Declarar Este A ella O preguntarle a ella Frente a testigos Que si Acepta ser Su esposa Y ella decir Acepto Frente a testigos Y entonces Él Tomarla como esposa Se hace una declaración Te tomo como esposa Te voy a ser fiel Te voy a sustentar Nada te va a faltar Etcétera Etcétera Hay aquí una redacción Que ustedes pueden hacer O unos servidores Le podemos proporcionar Y ella también Se compromete Por supuesto A Ser de él A ser fiel A estar a su lado Todo lo que se le quiere decir Ella lo dice también Frente a testigos Ok Y entonces El que oficia Esta ceremonia Permite también A los padres De ambos Que Les bendigan Por última vez Porque Básicamente Ellos Están cediendo A ella A que salga De su cobertura Dejará A su padre Y a su madre Para unirse A su pareja Y ser una sola persona Entonces Ellos Bendicen A su hija Para que salga De su cobertura Y ellos Bendicen A su hijo También para que Salga de su cobertura Y él tome El lugar De la cobertura Que le va a pertenecer A ella Y eso Frente de testigos Y finalmente Los bendicen A ellos Y a partir de ahí Entonces se hace El El kiddush Se usa Se usa El fruto De la vid Para hacer Alusión A este pacto A este compromiso Se suele Acostumbrar También Entregar Un regalo De aquí Es donde viene La famosa Biblia Se suele Acostumbrar Que alguien Entregue Un rollo De Torah O un Tanaj Yo que sé Lo que deseen Como algo Que los va a unir También Y Se puede usar Aquí también El asunto De la garantía Si no se usó Antes Ahora Lo que quiero decir Aquí es de que Dimos un ideal Que se comienza Con la Ketubá Sin embargo Algunos Si lo quieren hacer Todo dentro De la Jupá Entonces todo Se hace ahí Desde la Ketubá La garantía Todo lo que hemos hablado Y al final Al final Este No tiene caso Hablar de las cosas Que no son bíblicas De que las cosas Que se deben de evitar O si Es como que La tradición judía Por ejemplo Ah ya No pues yo creo Que si hay que comentarlo Bueno Lo vamos a comentar Solamente porque Es parte de la tradición Y algunos creen Que se debe de hacer O algunos creen Que es parte De lo que se debe de hacer Y lo vamos a comentar Nada más Para que Sepan que En nuestro caso Lo hemos omitido Para las ceremonias Que nos han invitado A hacer La tradición judía Suele Ah Aparte Hay 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 una ceremonia Que es La del velo Y hay una ceremonia Que es la de las vueltas Esa si tiene una referencia Bíblica Ok La del velo Es una costumbre Que se suele usar Por el asunto De el patriarca Yacob Cuando toma esposa Y le dan una Que no es Esa es una ceremonia Pequeña Que se suele usar Nada más Para recordar Lo que pasó Con el patriarca Yacob Y para recordar Que cuando Yeshua Regrese No va a venir Por muchas mujeres Que dicen Que van a ser Tomadas por el Sino que Yeshua Cuando venga Dice que el va a reconocer A los suyos Y va a hacer una separación Entre las ovejas Y los cabritos Es decir Hay muchas mujeres Allá afuera Religiones Denominaciones Lo que sea Como se llamen Que dicen Que son la esposa Y que están esperando El esposo Pero cuando venga Yeshua No va a decir Ay si Porque tu me has esperado Tu eres mi esposa No Yeshua Cuando regrese Va a examinar A los que son de el Dice que va a haber Una separación Eso también Se hace ilusión Aquí En el asunto Del velo Y El asunto De las vueltas Aparece en Jeremías Voy a ver si mi esposa Me ayuda a recordar Este texto En donde dice Que la mujer Rodeará al varón Esta es otra ceremonia Que se suele Hacer Basada en la escritura Porque La mujer Rodea al varón Ok Siete veces Y estas siete veces Habla de De algo Perfecto Es decir El hombre Viene a ser Perfecto Viene a ser Completo Con ella Como dice en la escritura El que haya esposa Haya el bien Y alcanza La misericordia Del todopoderoso Es Jeremías Treinta y uno Veintidós Jeremías Treinta y uno Veintidós Hasta cuando Andará cerrante O hija Con tu más Porque el eterno Creará una cosa Nueva sobre la tierra La mujer Rodeará al varón Esta alusión Y esta expresión En la escritura Está haciendo Referencia A esta parte De la ceremonia Donde Ella cuando Rodeaba al varón Y esto es Este En el sentido Contrario De las manecillas Del reloj Es decir A la izquierda Como se escribe La escritura hebrea A la izquierda Siete veces Habla De lo que el padre Hizo a través Del mesías Con Israel Que creó Algo nuevo El pacto nuevo Y en la unión De la pareja Viene a ser Justamente eso Él Viene a completarse Con ella La mujer Rodeará al varón Quiere decir Lo viene a ser Completo Lo viene a ser Perfecto Dichoso El varón Entonces Que haya Esposa Ah no Dice El que haya esposa Haya el bien Y alcanza La benevolencia Al todopoderoso Ok Eso también se incluye Ok En la ceremonia Que es lo que no tiene Una base bíblica Que es lo que no tiene Una base bíblica Y lo voy a mencionar Nada más Para que Sepan que Nosotros no lo usamos Porque es parte De la tradición judía Con otros enfoques Es lo del rompimiento Del vaso Ellos De la copa Perdón Ellos después de que Hacen el kiddush Y toman la copa Este Envuelven la copa En una En una Servilleta blanca Y entonces El novio La rompe Previamente Cantan El salmo Este El novio recita El salmo El salmo Siente olvidar Jerusalén Incluso lo cantan En hebreo Suele cantar En hebreo Este Si te olvido O Jerusalén Pierda Su destreza Mi diestra Mi derecha Pierda Pierda su destreza Mi derecha Si te llego a olvidar Es el salmo Ciento Treinta y siete Me parece A ver si alguien Lo recuerda Salmo Ciento treinta y siete Este Salmo Tradicionalmente Se canta En una ceremonia Judía Y aquí voy a decir Judía Porque no es hebrea Sin me olvidar El tío Jerusalén Salmo Se dice Que significa Otra cosa Que yo que sé Pero es muy obvio Si me olvido De ti Jerusalén Es decir Obligan al esposo A cantar Sobre la esperanza De Jerusalén Reconstruida Porque está destruido El templo Y a tener Una esperanza Física En la reconstrucción Del templo Y la reconstrucción De las murallas De Jerusalén Esto lo omitimos Obviamente Porque es Totalmente La tradición judía De la esperanza Judía Terrenal Física Esto no tenemos Por qué cantarlo Nosotros Porque nuestra esperanza No está en la Jerusalén Terrenal ¿Verdad? Sino en la celestial Y mucho menos En algo físico Terrenal ¿Ok? Esto se omite Entonces se omite Cantar este canto Se omite Romper La copa Y por supuesto Se omite Decir Mas el top Esa es una Expresión Cabalista Este ¿Cómo lo podríamos Llamarle Del zodíaco ¿Verdad? Digo Y ya lo hemos Hablado antes Cualquiera puede Investigar Y discúlpenme No quiero ofender A nadie Pero a veces Personas lo suelen Usar Porque digo Es parte De la tradición judía Pero mas el top Significa Que tengas Una buena estación Vamos Que te vaya muy bien Dentro del zodíaco Que tengas un buen signo Zodiacal Ahora que te casas Así de sencillo Entonces Hay que omitir Esta expresión A donde quiera Que la puedan usar Mas el top Porque esto lo hacen Los judíos Cuando rompen Cantan Yerushalayim Rompen La copa Y después dicen Mas el top Que tengas un buen Signo zodiacal El mas el Tiene que ver Con el Y lo hemos estudiado Una cosa es el masoret Y otra cosa es el mas el Que es El signo zodiacal Que en el judaísmo Manejan Para las personas Cuando nacen O cuando nacen O cuando se casan Entonces Lo que ellos Están gritando ahí Es como decir Que tengas buena suerte O que tengas Un buen signo zodiacal Y eso No es correcto Ok Eso Eso si les decimos Nosotros no lo usamos Y no lo usen ustedes Porque tampoco es bíblico Digo Mejor que digan Lo que dicen los cristianos Que Dios te bendiga Que los astros Te hagan bien Mira Pusieron una defensa Así es Por otro lado Ajá Podríamos decir Dice Fernando Villenas Casi casi Como que los astros Te hagan bien Que tengas un buen signo zodiacal Así que hay que evitar esto ¿Verdad? Mejor decir Este Yévarejeja Adonai bishmereja ¿No? Alguna cosa así O que el eterno te bendiga O decir la bendición arónica O bendecirle simplemente Bendiciones Mejor algo Que si es bíblico Y no decir algo Que es parte No solo de la traición Sino de la Del misticismo judío Entonces Son elementos que No se No se No se deben de usar El asunto del beso También Daniel nos estaba Compartiendo la semana pasada También que El asunto del beso Este No necesariamente es bíblico Y bueno No lo vemos bíblicamente ¿No? Este No es algo que aparezca Necesariamente ¿Verdad? Y obviamente Como no es parte de No lo pueden usar Si no desean usarlo No lo pueden usar Si alguien lo desea usar Bueno También es libre Digo No podemos decir Que es una transgresión ¿Verdad? Pero a veces Hay que Si evitar Cosas que sean Parte De la tradición O parte de la cultura Popular ¿No? Ajá del mundo ¿Algo más? Que tengamos por aquí No sé si ya hablaste De la luna de miel Los siete días Ah Ok Vamos a hablar De lo que sigue a ello Bueno Por supuesto Que lo que sigue ahí Es el banquete De las bodas El banquete La alegría El gozo La idea es alegrar A ellos Ajá Y para eso Por supuesto También los padres Que se unen Los familiares Que se unen a esto Este Han preparado un banquete Han preparado alegría Han preparado Vino En las bodas Aparece el fruto De la vid Para alegrarse No para caer En transgresión ¿Verdad? En desconocimiento Sino para alegrarse Nada más Y otros elementos Por supuesto Que la idea es Hacerlos felices Ahora Es muy interesante Que Los elementos Se van agregando Por Por espacio De los siglos Y quiero que vayamos A A la escritura Cuando Jacob Toma Esposa Aunque le dan Otra esposa Este Ajá Dice 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 que Tienen Siete días De fiesta Siete días De fiesta Alguien por ahí Nos compartía Que Regularmente Estos siete días No necesariamente Era un fiesto No no Ni todo el día Estaban baile y baile Sino que Después del banquete Los novios Iban A su cámara Nupcial Y entonces Se consumaba El matrimonio Se unían Y los siguientes días Era días En donde Se trataban Como reyes Y les llevaban Regalos Y regalos Bueno Antigüedad Obviamente Les llevaban Que ovejas Que Que Ganado Que les llevaban Que del granero Les llevaban Llenar sus graneros Los dotaban De todo lo necesario Si él había construido Su granero Imagínense Se los llenaban Y ahí tenían Para todo el año Ok Les llevaban Herramientas De trabajo Ahí le llevaban Yo que sé ¿Verdad? Todo lo necesario Digo Antes no había estufas Y nada de eso Ahora le llevaban Ajo su comal Etcétera ¿No? Su molcajete Su molcajete Le llevaban su molcajete Todo esto Y Vean Dice Génesis 29 Este 27 Cumple la semana De esta Y se te dará También la otra Por el servicio Que hagas Conmigo Otros 7 años Eso Yacob así Cumplió la semana De aquella Y le dio A Raquel Su hija Por mujer Y le dio Labán a Raquel Su hija Su sierva Su sierva Vilja Por criada Bueno 7 días Bueno Si nosotros Vamos A la investigación Y porque Déjenme decirles Que después Del banquete Que sigue Tradicionalmente El mundo El mundo ha enseñado La luna La luna De miel Que es esto La luna De miel Donde viene Es bíblico O no es bíblico Y hoy día Con el materialismo Y todo lo que Nos enseña el mundo Es derroche Y dinero Es viajar Irse a los mejores Lugares A los lugares Más recónditos A los lugares Más exóticos Y comer la comida Más exótica Yo que sé Y es un derroche De dinero También Cosa que Bíblicamente No existe Esto En la escritura El único tiempo Cuando tenían De vacaciones Era para ir A Jerusalén Los únicos viajes Que hacían Era para ir A Jerusalén A las festividades Pero cuando Había bodas En realidad Se trae De la cultura Aramea Que se guardaba Daban siete días De fiesta Ahora ¿De dónde viene Luna de miel? Que interesante Vean En la cultura Del oriente Como los meses Están marcados Por las lunas Que curioso Cuando alguien decía ¿Cuánto tiempo Tienes de Haberte casado? Decía Tengo tantas lunas 50 lunas Un año 100 lunas Dos años Etcétera Es decir Llevan el conteo De las lunas ¿Cuántas lunas Tienes casado? Tengo seis lunas Entonces La primera luna Es decir El primer mes Era lo que se conoce Como la luna de miel El primer mes La primera luna Ahora No necesariamente Treinta días Aunque En algunas culturas Tomaban Incluso La luna llena Para casarse Y decían Esa es nuestra Primera luna En otras En el medio oriente La luna nueva La luna creciente Para decir Es mi primer luna Ok El mundo Empezó a cambiar Todo esto En Babilonia Y después En otras culturas Griegas Romanas Y hasta el día De hoy La luna de miel Se casan Y se van De viaje Unos días Y de roche Y todo eso Y yo que sé Bíblicamente Ya vimos Que era un año En realidad De luna de miel Es decir Eran doce lunas En donde ellos Se dedicaban Para ellos Ok Pero los arameos Basado En la escritura Que vimos En Génesis Tomaban Siete días De su primer luna ¿Para qué? Para estar ellos Juntos Disfrutarse Y que los trataran Como reyes Aquí es donde Vienen los familiares Y cada día Venían Por ejemplo Primero los familiares De ella Después los familiares De él Los amigos De él Las amigas De ella Etcétera Y cada día Les dotaban De regalos Ok Se ponían De acuerdo De ellos Dicen ¿Sabes qué? Yo les voy a regalar El comal Yo les voy a regalar Molcajete Yo les voy a regalar Un par de gallinas Yo les voy a regalar Una vaca Yo les voy a regalar Cinco borregos Yo les voy a regalar A cinco chivos Yo les voy a llenar Un cuarto De granero Yo les lleno otro cuarto ¿Me entienden? Aquí es donde viene Estos regalos De todos los que le rodean Para hacerlos felices Para hacerlos contentos Y para que en los próximos meses Su primer luna Su primer luna Sea una luna De miel Con todo Listo y preparado Y que ellos No se puedan frustrar De nada Y no necesariamente Se iban de viaje Ahora No estamos en contra De que si alguien dice Bueno pero yo me quiero ir Con mi esposa Y queremos tomar los días Adelante Si lo quieren hacer Adelante Más Si tiene solvencia Bueno es cosa De ustedes ¿Verdad? Pero lo que voy Es de que Se ha tergiversado Esta primer luna Es decir Este primer mes Y se ha llevado Al materialismo A todo esto Pero bueno Aconsejamos No hacer esto Y menos para derrochar Y menos para que Él o ella Se frustren O O Si no puede llegar A hacer esto Porque Así lo hace el mundo Tampoco se frustren Porque Ay nosotros No tuvimos luna de miel Regularmente Ha habido por ejemplo Jóvenes Que pueden decir No nosotros Cuando nos casamos Estábamos pero En banca rota Y no tuvimos luna de miel Y como que viene Esa tristeza Oye espérame Si la luna de miel No es viajar A las islas Hawái Y verdad Y comer mariscos Todo el tiempo Eso es totalmente pagano Ajá La luna de miel Es Tu primer mes Tu primer luna Tu primer mes Disfrutando con tu esposo ¿Verdad? Y disfrutándose Y Siendo Apapachados Como decimos en México No sé si es una palabra mala En otros lugares Siendo consentidos Por los que nos rodean Para tener lo necesario Y no Preocuparnos ¿Ok? Dice Luis Yo tengo casi 15 años Casado Y no he visto Ni una Sola luna ¿Ok? Entonces ¿Tienes por ahí Un texto aparte? Sí Jueces Con Sansón Que seguramente Ya para esa época Habían tomado El modelo De los patriarcas ¿No? Sí Cuando él se casó Con su primera esposa Dice Y Sansón les dijo Yo os propondré Ahora un enigma Y si en los 7 días Del banquete Me lo declaráis Y decir Yo os haré 30 vestidos Yo os daré 30 vestidos de lino Y 30 vestidos de fiesta Y justamente La palabra banquete En hebreo Es la palabra Mishte Que significa beber Beber Banquete El acto Dice El acto de beber También por implicación Banquete O generalmente Fiesta Banquete Beber Bebida Convite Ahí está Mishte Época de los jueces Es decir Se trajo Se dan cuenta Se trajo parte De la cultura aramea Este Para aquello Que después llamaron Luna de miel Es decir La primera luna El primer mes Entonces Jóvenes y jovencitas Que van a acercarse A la jupá Y todo esto Cuando escuchen esto Piensen en el modelo bíblico No piensen en derroche Viajes y todas estas cosas Este La luna de miel Es bíblicamente Más bien es El primer mes La primera luna Puede ser el primer mes En donde están unidos Y que es de ustedes ¿Verdad? Y que están consentidos ustedes ¿Ok? En hebreo Todavía vemos Ya cuando viene la Torah Dice que Ese tiempo se prolonga Un año ¿Y por qué un año? ¿Qué diferencia? El mundo enseña Que unos cuantos días Te vas de viaje Y todo esto Una semana Casi siempre es una semana Que los mandan de viaje Los mandan Y además En vez de ahorrarte Todo eso Regresas con deudas No, se fueron con deudas Además Porque aparte las bodas Y cuando regresen En vez de engendrar hijos Ya engendraron deudas Y aquí tenemos este punto ¿Verdad? Engendrar hijos Versus Engendrar deudas Y ese es un gran problema Que el materialismo Por supuesto Hoy día Añade ¿No? Entonces No Más bien Todo lo contrario De hecho Incluso hasta cuando Vienen los hijos Algunos se tronan los dedos Porque dicen Ay un hijo ¿Y cuánto va a costar? Y todo ¿Saben qué? Un hijo es una bendición Porque no saben Que Llegan los familiares Los amigos Y los rodean De bendiciones Es decir Nunca les va a faltar Algo a los bebés Porque También son una bendición Es decir Si hablan de las cosas materiales ¿De qué se preocupan? ¿Me entienden? Entonces Jóvenes y jovencitas Si quieren seguir El modelo bíblico Y si acaso quisieran Tener un tiempo En su primer luna Y El asunto de la miel Porque incluso En otras culturas Estudiamos En la cultura babilónica O la cultura Escandinava Escandinava Decían que había Incluso una bebida Con miel Algo así ¿No? Licor de miel Licor de miel Y cosas de esas Como que ya Se dan cuenta Cómo se tergiversa Pero vean En la época De los jueces Y estamos hablando Antes de que existieran Los romanos Y todos los imperios ¿No? Este Ahí dice Sansón En los siete días Dice Era Alegría Jarra ¿No? Pero en el sentido Pues de que alegría Estaban gozando Digo No estaban Emborrachándose Todo el tiempo Pero era Un tiempo de alegría Estaban gozando Estaban Estaban En fiesta Todavía En el contexto Hebreo Entonces Este tiempo Era un tiempo En donde Ellos No necesariamente Ahora si pensamos En los israelitas No crean No crean No crean que decían Oigan Vámonos A Grecia De vacaciones ¿Verdad? De luna de miel O vámonos A Babilonia O vámonos Yo que sé No decían Vámonos a Italia Vámonos a España No No Por favor Imagínense Embarcarse Les llevaba Nada más Un año Ir y regresar No era así Ok Entonces para que entiendan Que este tiempo Más bien es un tiempo Pues para ustedes Es un tiempo Para que Y aquí viene otra parte Por eso citamos La Torah Dice En el primer año Si hay guerra El recién casado No va a ir a la guerra Y además agrega En ninguna cosa Se le va A ocupar Dice Sara Por aquí Vámonos a Egipto A ver las pirámides Imagínense nada más ¿No? Todo lo contrario ¿No? Todo lo contrario Este Bueno Entonces Este Íbamos a añadir Algo sobre esto Ok Ya lo dije Estamos acomodando La cámara Facebook Porque por ahí Se está acabando La pila Ya vamos a acabar Entonces ya vamos a terminar Con esto Hasta bien así Bueno Bueno aquí están avisando Sobre Yerusha Gracias por el aviso Todavía están esperando Un diagnóstico Certero Ella sigue En el hospital Gracias por el aviso Vamos a seguir hablando Por Yerusha Por supuesto Aprovechar esta oportunidad ¿Se desconectó ¿Se desconectó en Facebook? No Bueno Bueno así déjalo Avísenos por favor Los que puedan entrar a Facebook A ver si seguimos conectados O hacemos algo con el celular Porque parece que Algo le pasó al celular ahorita Pero no sabemos Si se está transmitiendo O no está transmitiendo Bueno Vamos concluyendo Entonces Ya hablamos entonces De el proceso El ideal Para Que él Pueda pedir a ella Lo que se conoce Como pedir la mano Es más bien Este Llevar a cabo el compromiso Ya hablamos de El tiempo que tiene que esperarse Ya hablamos de Todo lo que tiene que tener preparado Para que no haya afán Preocupación Ya hablamos de los elementos Para Para la ceremonia Para la jupá Ya hablamos de Los familiares Y los amigos que le rodean Coordinarse Prepararse Ahora Fíjense Que interesante Hoy día Hasta el mundo hace esto El mundo Ahora Y yo no sé Ustedes que han estado en bodas Pero a nosotros nos tocó una vez Cuando estábamos en la iglesia cristiana Todavía Este Hubo una boda Y Y los Y los novios Así se les llama ¿Verdad? Este Envían la invitación Y vean Estos son descarados Esto es un descaro Digo Está bien que Este Crean que les van a regalar algo Pero Háganme el favor Va la invitación Con una sugerencia Para Tiendas caras Tiendas caras Liverpool Y cosas de esas Sears Y no sé qué tantas cosas Y Así como que Nos falta esto Y así como que Tienes que comprarlo ahí Espérame tantito Ahora Ok Yo entiendo Verdad Que Hacen incluso uso De la cultura hebrea En donde les llegaban Con gallinas Con corderos Etcétera Chivitos Verdad Maíces Todo esto Pero Pero hoy día Llegan las invitaciones Verdad Y Tiendas Liverpool Y no sé qué ahí Imagínense Cosas carísimas Bueno Eso ya es algo que De ellos Están aprovechando Incluso Este Hace muchos años Estuve en una En una boda Que nos invitaron Y Incluso hay una Digo no sé Cómo se acostumbra eso Pero Cuando hacen un baile ¿Cómo le llaman ese El baile de El vals De los novios El vals Bueno Yo no sé Pero Ponen a la novia ahí Para que baile con Todos los familiares Y amigos Y no sé qué No Pero además Tienen que ir Y les ponen dinero Les cuelgan dinero Les ponen billetes Todas estas cosas Entonces vean Esas costumbres Ok Las hace el mundo Pero realmente Tienen un principio bíblico Ahora Obviamente Pues ellos Aprovechan esto Pero lo que voy Es de que Si tienen un modelo bíblico Ciertamente Los familiares Los amigos Pueden bendecir También a los A los A los esposos Así También de la forma bíblica Por supuesto Pero Ellos Entonces Tienen que saber Usar Estos recursos Estamos hablando De recursos Económicos Materiales O cosas físicas Para que No derrochen Sino que Para que Su primer luna Que es la luna De miel Entonces No tengan Preocupaciones No tengan Afanes No tengan Este Pues preocupaciones Y tristezas Sino que Sean Muy dichosos Ok Sean muy dichosos Bueno Que más Que nos falta Pues ya Vamos a concluir Entonces Lo que queríamos decir Después De la JUPAD Ya lo dijimos Los Los Recién desposados Tienen que darse El tiempo Verdad Este El primer año Ahí dice Y aquí ya Tiene que Venir el apoyo De la familia Y de la congregación Para que Él no entre En afanes Obviamente No Digo No estamos viviendo En el pueblo de Israel Como en aquella época Lamentablemente Hoy día Si hubiese una eventualidad Por ejemplo Guerra Y todas esas cosas Es muy diferente Lo que hace El ejército O el mundo O nuestros países Con nuestras vidas Ya saben Cómo manejan esto Las reservas Y no sé qué Digo No estamos hablando De este caso Pero De El caso De De interactuar Los recién casados Con la congregación No es lo ideal Es decir Por ejemplo Si Los jóvenes Están en un grupo O en una congregación Todo esto También Lo ideal es De que no se les involucre ¿Verdad? En una actividad En donde tengan ellos Que afligirse O separarse O ya saben Que les ocupe tiempo De más Que les ocupe tiempo De más Si él cumple Con su obligación De su trabajo Que ya hablamos De que las horas No tienen que ser Esclavizantes Sino que Algo que le dé sustento Para que el resto Del tiempo Lo dedique A su esposa Y como leímos En las leyes ¿Alguna inquietud ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? Ok Parece que ya hemos tocado Los puntos Pues que queríamos tocar A no ser Déjenme ver si hay En la parte Obligación de la obligación ¿Alguna inquietud? Que pregunta por aquí Saludos también Por ahí Y a su familia Hace rato Esa posibilidad Si quiere hacer Un poco más feliz A su esposa ¿Verdad? En una playa Muy bonita O en una ciudad Con rascacielos Si creen que eso es Parte de la alegría Adelante Si lo pueden hacer No hay ningún problema Ok Solamente Quiero agregar Solamente Ahora Déjenme decirles algo Yo quiero Yo quiero dar una opinión Muy personal Sobre esto Y es que Este En parte lo hemos vivido En parte lo hemos visto Y también lo queremos Este Porque Hay algunos aspectos Por ejemplo En la tradición judía Por ejemplo Que se mencionan Sobre los recursos ¿No? Yo sugiero Que si alguien Por ejemplo Tiene demasiada holgura Tiene demasiados recursos Y hace esto Sea muy prudente También Y sea muy reservado Este Cuando lo hace Porque vivimos Lamentablemente En una sociedad En donde la misma Congregación Es afectada A veces Por estas diferencias A veces tan grandes Entre Los hermanos Que tienen Pocos recursos Y los hermanos Que tienen Bastantes recursos Y a lo mejor En alguna situación Algunas parejas Se pueden ver Como que un poquito Ofendidas O a lo mejor Un poquito tristes Al ver que otras Pues no por derroche Pero porque tienen Demasiada holgura Hacen uso De muchos recursos Este Para algo Y Y otros a lo mejor No lo tienen Es decir Si alguien puede hacer esto Que sea muy Muy precavido Muy Este Reservado Y Y que no Exprese En esta Podríamos decir Parte Que tiene En su vida Como individuo Como creyente Y Y verse indiferente Por ejemplo Ante la carencia O ante la necesidad De otros hermanos Ok Porque A lo mejor En esas circunstancias Este Puede negarse A sí mismo Y disfrutar De la unión De otra forma Y poder ayudar A lo mejor A algunos hermanos Que estén en una situación Muy difícil Si es el caso Se nos va a cortar Pronto El Facebook Así que Algo está pasando Por ahí Con el cargador Como que no No lo ha No lo ha agarrado bien Entonces bueno Si se nos corta Por ahí en Facebook Lo sentimos Nos despedimos De una vez en Facebook En cualquier momento Se cae Entonces este Tengan en cuenta Esos aspectos Pero obviamente Lo que estoy diciendo Es de que No hay ningún impedimento Si alguien lo quiere hacer así Y Pues finalmente El propósito del eterno Que se cumpla Que es lo importante Y tenía otra pregunta Acerca de que Si sus hermanos Y algunos hermanos Pueden fungir Como tutores Ah ok Ah Si alguno de sus parientes Pueden fungir Como tutores Siempre y cuando Sean mayores Y siempre y cuando Este 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 Sean Sean pareja Ok Estén 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 casados Ok Para que Alguien pueda fungir Como tutor De Un joven Una jovencita Ok Tienen que ser Mayores Y tienen que estar casados Ok Preferentemente ¿Por qué? Porque Por supuesto El consejo Que también ellos van a A dictar Respecto a esto Tiene que estar Bastado en la experiencia También de la unión Ok Es como cuando Se habla de los sacerdotes Por ejemplo ¿Cómo pueden ser ellos Consejeros matrimoniales Si nunca han tenido esposa Ni han tenido hijos? Ok Entonces Un tutor Que vaya a cumplir Esta parte elemental Tiene que tener esta experiencia ¿No? Para poder aconsejar Y para poder guiar Al joven Y a la jovencita A El paso Cuando están Los padres ausentes Ok Y a los hermanos En Youtube Que están tratando De entrar a WISIC Ya no se puede entrar Después de las dos horas Que tenemos Como plazo Aunque tenemos Cinco horas Como máximo Pero creo que A las dos horas Ya no permite La entrada A la sala Y como ya ahorita Ya excedimos Las dos horas Ya no pueden ingresar A la sala Entonces nada más Para que Pues ya no lo intenten Porque no No se puede Después de dos horas Si Lamentablemente Bueno debería Porque yo la puse Ahora de tres horas Si debería A lo mejor Su problema de entrar Es por otro motivo Pero bueno La verdad es que Ya estamos Este Concluyendo No se si hay otra pregunta Por ahí que se me pasó Si En WISIC Todavía tenemos Media hora Si pero si se salen Y quieren reingresar Pero yo Ahorita yo creo que si Ah ya no pudiste ir No en otras ocasiones Es que ya amplié El Cuando hice la clase Ya la amplié a tres horas Ah ok Entonces yo pienso Que 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 El El enlace Sigue vigente El problema Es a lo mejor Los que recientemente Quieren entrar Que nunca han entrado Y no saben a lo mejor Cómo entrar Ese es a lo mejor Otro motivo Pero bueno Estamos concluyendo Entonces ya Y Esperamos que Estas clases Pues sean Sean de bendición Para Para los que están En este proceso Incluso para los que Ya se han unido Y Hayan escuchado algo A lo mejor O hayan sabido algo Aparte ahora Este De lo cual puedan ustedes Hacer uso Para tomar como experiencia Para los jóvenes Que vienen detrás De nosotros Y podamos ser De apoyo Incluso Para Parejas En la fe Actualmente Que puedan llegar A ser tutores Por ejemplo En base a la necesidad Si se puede entrar Todavía O Los jóvenes Y jovencitas Que también Tengan la necesidad De buscar tutores Si es que Los padres Faltan O todo lo demás Que Pues hemos mencionado Esperamos Que sea Pues de bendición Para Para ello Para el propósito Así que Pues bueno La siguiente clase Si no hay otra cosa Que en la semana Nos pregunten Sobre Estos temas Nos vamos a ir Directamente ya A El primer año De unión De pareja Este Los conflictos Que pueden llegar A ocasionar Vamos a empezar A hablar Otros temas Ya relacionados A la unión Verdad Este Lo que pasa Después de la unión Ok Los problemas Que pueden suscitarse E incluso Los más graves Y las cosas Que también Que tenemos En la escritura Que se deben De evitar Por ahora Pues concluimos Gracias Gracias Por participar Este Y En breve Estará la clase En iVox Y Youtube Y nos vemos Para la próxima Shavua Shavua Bendiciones Saludos a todos Muchas bendiciones Para todos Y nos vemos En la próxima Clase Hasta La próxima Shalom Shavua Desde el principio Así fue Creaste dos almas En el edén Para ser uno Y hacer tu voluntad Desde el comienzo De la creación Tú mostraste Un plan de redención Creados para ser uno Para caminar en tu instrucción Para cumplir un propósito Los dos Desde el edén Tú mostraste los cielos Una esposa para el varón Y una esposa para el varón Y una esposa para el varón Jesús Desde el principio Desde el principio Así fue Creaste dos almas En el edén Para ser uno Y hacer tu voluntad Desde el comienzo De la creación Tú mostraste Un plan de redención Creados para ser uno Para caminar en tu instrucción Para cumplir un propósito Los dos Desde el edén Tú mostraste los cielos Una esposa para el varón Y una esposa para el amor Y el jubba Creados para ser uno Para caminar en tu instrucción Para cumplir un propósito Los dos Desde el edén Tú mostraste los cielos Una esposa para el varón Y una esposa para el varón Y una esposa para el varón Tú mostraste los cielos Y una esposa para el varón Gracias por ver el video.